¿Cómo estás, Clarich? ¿Cómo estás, Spanish Omelette? Esteban Eys. A ver, dejen poner un poco de música de fondo. Espero que no se escuche muy alto. Sí, bueno, se escucha muy sutil. ¿Cómo están, Spanish Omelette? Temazo esta tarde en mi pueblo, Castilla y León, son muy de vaquillas, toros y plazas portátiles. Así que quería hablar un poco acerca de ese tema. Voy a hablar de otros temas. Es un tema no central. Hay otro tema más central, pero quería contarles varias cositas hoy. Simplemente voy a tocar el tema de las vaquillas porque se acaba de entregar el Premio Nacional de Tauromaquia y precisamente es para celebrar el tema de las vaquillas, perdón, de los novillos. Y eso me hizo leer un poco más acerca de la diferencia que hay entre Tauromaquia de toros, Tauromaquia de novillos, Tauromaquia de becerros, Tauromaquia de vaquillas. Que existen todos esos tipos y queremos hablar un poco más de aquello. Esteban Eys, My Chili Temple, ¿cómo estás? Spanish Omelette, aunque la mona se vista de seda, hello. Esta camisa bonita tiene aguacatitos. En mi país se le llama paltas, las paltitas. Vale, entonces mira, vamos a comenzar hablando. Primero les pregunto, ¿se escucha bien la música? Muy baja, muy alta. ¿Se permite escuchar lo que estoy hablando? Porque siempre tengo ese problema, porque yo aquí no me escucho a mí mismo. Escucho solo la música y a veces la escucho demasiado alta. Oh, My Chili Temple, te puedes quedar mucho, pero luego lo escuchas o luego te cuento. ¿Todo bien? Música muy bien. Vale, muy bien. Miren, hoy empecé un poco atalantado porque vengo de la oficina y hoy ha sido un día de muchas cosas. Que algunas se las voy a contar. Y estoy un poquitito, un poquitito cansado. Entonces ni siquiera hice pruebas de... Pero voy a bajar un poco esto. A ver si se ve la web, las webs que muestro. No, esto se... Me van a tener que perdonar un segundo para poder hacer unos cambios aquí. Ay, Dios. Téngame paciencia. Que vengo de muchas cosas. Ahí va. Muy bien. No ha pasado nada. Quería comentarles varias cosas. Y comenzar por algo que es privado. Yo no sé si lo debería mostrar, pero lo voy a mostrar igual. Que pasó esta mañana y me sentí muy afortunado. Es que les voy a leer un correo que me llegó. ¿Ya? Un correo bonito. A ver si leo bien, porque yo a veces leo mal en voz alta porque me adelanto mucho. Me atalandro... Me atalandro... 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 Ator... Bueno, eso. Ya entienden. ¿Ves? Que estoy como excitado. Vengo rápido. Estoy corriendo. Acabo de llegar a hacer nada. A ver. Les leo. Ustedes lo pueden ver ahí perfectamente. Pero dice... Buenos días. Le escribe Eva Rey desde San Roque. Soy madre de una niña, que se llama Palma, de 13 años, que cuando era pequeña la llevábamos al sello, que no sé qué sea, a los zoos, etc. Cuando cumplió 5 años nos pidió que no la volviéramos a llevar a un zoo, pues no entendía que los animales estuvieran encerrados para que los humanos disfrutáramos. Desde entonces nos enseñó una gran lección de vida. Esto es bonito. Y comenzó una lucha para proteger hasta el más pequeño de los insectos. Hace 4 años comenzó a enviarle cartas al alcalde de Algeciras. Y hace 2 la recibió en su despacho. Quedó en estudiarlo, pero no ha obtenido respuesta. El motivo de escribirle es que el próximo miércoles en su colegio la clase de ciencias ha organizado un viaje al Lobo Park, que después les cuento qué es, cuando ella se ha enterado no ha dado crédito, más cuando el colegio ha nombrado este año escolar como el año del medio ambiente. Ella va a ir mañana a hablar con su tutor y con el jefe del departamento de ciencias. Y aunque tiene las ideas muy claras, a fin de cuentas es una niña enfrentándose a dos adultos. Por ello, le rogaría que me ayudara enviándome leyes europeas que protejan a los animales, países donde ya estén prohibidos los zoos, etc. En fin, la fuerza legal de verdad con la que ustedes se basan y defienden los derechos de los animales ante instituciones. Muchas gracias. Postdata, el Lobo Park se basa en que los lobos están en semilibertad en recintos muy amplios. ¿Vale? No les voy a leer mi respuesta, ¿ya? Porque yo le pedí a Cristina Ibáñez, que es nuestra abogada, que si le mandaba algunas ideas para poder ayudarla. Pero yo no me pude contener, entonces le escribí. Porque igual como dice Clarice acá, a mí también me emocionó. ¿Ya? A mí también me emocionó que una niña de 13 años ahora, preadolescente, pero desde los 5 años está defendiendo a los animales porque dice, esta intuición que tengo no puede estar errada. Esta intuición que tengo de niña de 5 años no puede estar errada. Y cuando fue creciendo fue simplemente fortaleciendo esa intuición. Que los animales tienen derechos, que los animales sienten como nosotros, que los animales... O sea, ojalá yo hubiera tenido esa fortaleza, ese coraje, a los 5, a los 13 años de hacer eso. Yo muy tarde empecé a activarme por los derechos de los animales y por el veganismo, digamos hace 21, 22 años atrás. Es decir, cuando tenía casi 30. Menos. Menos que 30. Entonces me emocionó. Entonces le escribí. En el fondo para felicitarla, agradecerle, que le trasladara a su hija, que se llama Palma, que estamos con ella. Y que este mundo básicamente lo va a recibir y lo va a construir personas como ella. Nosotros estamos simplemente arreglando las cosas que destruimos durante décadas. Era darle fuerza, le di algunas fortalezas morales. O sea, por ejemplo, hablándole de la ley de protección animal, que ahora incluye la protección de los lobos, diciendo que este es un parque de lobos, que ya no se justifica porque en el fondo aquellos lobos pueden estar en libertad. Después me puse a leer más acerca del lobo park y es una colección de animales que lo comenzaron una pareja alemana que tenía afición a ver toros y en el fondo querían estudiar su comportamiento y tal. Entonces incluyeron lobos ibéricos, que en el fondo está justificado porque trataban de recuperar una especie que estaba en peligro en ese momento, pero luego les ganó el coleccionismo y trajeron otros tipos de lobos, de Alaska, etc. Entonces dejó de justificar un poco eso. La nueva ley de protección animal que hemos hablado durante estos días incluye, digamos, unas regulaciones para todo este tipo de colecciones de animales o zoológicos. Y vamos a ver cómo afecta a los zoológicos en general y en particular colecciones como esta. Pero en el fondo mi interés básicamente fue darle apoyo moral, aplaudirla y decirle que estamos con ella. Dándole algunas nociones, pero en el fondo yo creo que no... Ella debe estar mucho más informada que nosotros en cómo defender desde su edad ante adultos estas intuiciones que tienen. Yo simplemente les voy a leer... Hola Conrad, ¿cómo estás? ¿Yem, cómo estás? Les voy a leer... No mi respuesta porque es un poco personal quizás, pero sí les voy a leer la respuesta de ella. La mamá, yo la escribí y me respondió. ¿Vale? Es que en el fondo lo quiero leer simplemente porque es una lección para todos. Es inspiración. Buenas tardes Francisco. En primer lugar agradecerte de corazón que hayas dedicado tu tiempo a contestar a Palma, mi hija. Puedo asegurarte que le ha ayudado muchísimo. Ella está ahora mismo sentada en el ordenador preparando un dossier con toda la información que ha recabado. Imagínense eso. Joder. Ojalá hubiera más personas como Palma. Palma es una luchadora y cuando se trata de los animales no se amedrenta con nada. Ya tuviera que enfrentarse con uno o dos o cuarenta adultos. Yo le he dicho que es probable que se pongan todos sus compañeros en contra porque para ellos es un día de excursión y de divorción. Pero a ella eso no le importa en lo más mínimo. Ella me dice que no entiende cómo el ser humano puede creerse superior al resto de las especies y dueño del planeta Tierra. Y que es nuestra prepotencia lo que está acabando con el planeta. Gracias de verdad. Le mantendré informado lo que suceda. Un abrazo. Me encantaría entrevistar a Palma. Me encantaría. Y eso es lo que le voy a proponer a su mamá. A ver si me lo permite. Un día de estos hablemos con ella. ¿Qué les parece eso? Creo que es. Personas como ella son las que me hacen sentir que es correcto lo que estamos haciendo. Yo he tenido que llegar a estas conclusiones un poco intelectualmente, muchas veces emocionalmente, pero con mucha confusión. Habiendo tanta gente y tantas instituciones en contra. Pero cuando veo a niñas y niños, inocentes por así decirlo, que tienen una intuición y esa intuición no se la pueden sacar del cuerpo. Y solamente tratan de buscar anclas y razones y otras personas que piensen como ellos. Estamos hablando de Algeciras. Si esto fuera Madrid, si fuera Barcelona, pueden encontrarse con más personas que piensen así. Porque hay más población. Algeciras debe ser difícil defender una idea así. Debe haber mucho más en contra. No sé si les parece. Le voy a escribir para que hablamos un día con ella. ¿Les parece? Sí. Super guay, dice Clarich. La formación es clave, dice Jem. El compromiso de los peques. Y el apoyo de sus padres. Y el apoyo de sus padres. Es que eso me gusta mucho. Yo sigo mucho en Twitter a Julio Basulto. No sé si lo ubican. Es un gigantesco nutriólogo. Es un monstruo de la nutrición. Y es vegetariano o vegano, no estoy seguro. Pero no come carne. Pero es un monstruo. Y es padre. Y gran parte de los tweets que pone es acerca de cómo educar a los niños. En el fondo son consejos que él aprende. No porque los ha leído. Sino porque trata de educar a su hija lo mejor posible. Y a veces escucharlos como si fueran personas. Y no cosas que necesitan ser educadas. Es importantísimo. Y lo que hace esta mamá que se llama Eva. Con su hija Palma. Es decir. Escuchemos a esta niña de cinco años. Porque tiene algo muy importante que enseñarnos. No sé. Me parece. Me chiste el placer. Palma ya te admiro desde ella. Yo leí esto y lo tenía que contestar precisamente porque me movió. Le voy a escribir para ver si es posible. A Spanish Momelette dice. Sería muy interesante. Ese día me gustaría compartirlo con mis hijos. Voy a escribirle y vamos a ver cómo será la cosa. Porque es una chica menor de edad. De 13 años. Entonces no lo forzaría. ¿Entiendes? Pero sería muy interesante conversar con ella. El Spanish Momelette dice. Los niños piensan así siempre. El problema somos los adultos. Que al final actuamos de una manera incorrecta. Para que todos. Para todos los que compartimos el planeta. Mechil Template le contesta a Spanish Momelette. Mira. Lo vemos así. Además el día de hoy yo quería compartirles unas noticias. Y unos videos cortitos de noticias. Que tienen que ver con esto. Voy a. Ayer o antes de ayer fue la cumbre juvenil de la ONU. Donde están invitados digamos. Normalmente se hace una vez al año. Es como hacer el pleno de los países en la ONU. Pero traen a chicos. A chicos jóvenes. Que todos son como tomados así con pinzas. De que se presentaron un trabajo redacción extraordinario. Muestran formas de liderazgo. Y diferentes países los reúnen así. Para discutir los grandes temas del mundo. Desde su perspectiva. Y por supuesto. Una de las ponentes fue. Greta Thunberg. Y como siempre. Yo la admiro mucho. Porque es una buena. Hace muy buenos discursos. Y quiero que escuchemos el que dio. ¿Vale? Quiero que entendamos también el contexto de eso. Y hacer un puente. Con esto que estábamos hablando. Los becerros, vaquillas y novilladas. Porque en el fondo son niños. Son niñas. Entonces empezamos. ¡Ah! Quiero compartirles una buena noticia. Primero antes que nada. Quiero compartir una buena noticia. Mira. Deja buscarla. Me voy a demorar quizá un poquito. Porque ayer. ¿Cuánto? Ayer creo que fue. Yo no sé si irás adelante esto. Chao, my chill temple. Ya hablamos en otro momento. Uy, qué raro que se demore tanto esto. Ahí va, ahí va, ahí va. Mira. Esto está en la web de Animal Naturalist. ¿No? Que desde hoy, básicamente, Animal Naturalist ingresa como miembro al Eurogroup for Animals. Que yo lo había mencionado en algún otro streaming. Pero es el organismo, la organización del lobby político más grande de Europa para defender el tema de los derechos de los animales. Reúne, creo que 81, 82, por ahí, organizaciones. Y es la mejor herramienta que tenemos en este momento para lobby político en Bruselas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hay muchas normativas que se deciden en Europa que afectan a todos los países miembros. No solamente a España. Y hay muchas cosas que en España no se pueden normar porque son competencias europeas. Como todo lo que tiene que ver con animales en granjas. Todo lo que tiene que ver con transporte de animales vivos. Todo lo que tiene que ver con experimentación en animales también. Y muchas áreas de ese tipo. Entonces, a veces, luchar por esos temas a nivel local. Que traten mejor a los animales. O que los mataderos. O que la crianza, la cría de animales, etc. Limitar todo eso en España es inútil. Y básicamente es inútil porque no hay competencias en España para normar esas cosas. Todo es Europa. Y la única manera que tenemos de afectar esas áreas es luchando con los eurodiputados locales de España. Pero en Bruselas. Y ser miembro del Eurogroup nos da esa herramienta. Esta es la web del Eurogroup. A ver si se demora menos porque tengo una conexión mala parece hoy. Este es el mapa de las organizaciones europeas que son miembros del Eurogroup. Si quieren ver cuáles son las de España. Porque yo asumo que estamos en España. Porque yo estoy en España. Pero sé que gente que está aquí en el chat viene de otros lugares. Clarice me parece que está en Canadá. Esteban Ays, Colombia. Si mal no recuerdo. Entonces, pero bueno, es Europa básicamente, todos los cambios que se hacen a nivel europeo afectan al resto del mundo. Estados Unidos, Europa, China. Son las columnas vertebrales de la norma, de lo que es normal, de lo que es el protocolo estándar del mundo. Y hay, bueno, yo conté como 82, 83 organizaciones. Pero deja ver cuáles son las de España. Que no son muchas. Algunas les va a sorprender, pero... Las de España son... APP, que es Animal Advocacy and Protection, pero es Primadomus. Que tiene un santuario cerca de Alicante. ¿Vale? Animal Equality, que es igual de animal, que está en diferentes países. Animal Naturalis. ABADMA, que es la asociación de veterinarios abolicionistas de la tauromaquia y del matrimonio animal. ANDA, que es quizás el miembro más antiguo del Eurogroup que hay en España. Aida entrevistó a la directora de Primadomus, de APP, o sea, de AAP, y también al, digamos, lobista o al jefe, digamos, de ANDA en su Twitch de hace unos días. Compassion in World Farming, que es una organización inglesa, pero tiene una persona trabajando en Madrid, con la cual hemos colaborado bastante. EQUALIA, que son los ex-igualdad animal, que salieron de igualdad animal y formaron otra organización. Y FADA, que la deben conocer. Y esto a mí me llama la atención, que está de Donkey Sanctuary y Valencia Animal Safe. No Animal Safe España, sino solamente el de Valencia. Entonces me llama la atención que estén ellos dos, pero bueno. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar? Ya, si querés les cuento eso. Pero están hablando de comida, parece. Están hablando en el chat acerca de los bocatas que preparan en el colegio. Ay, Dios. Yo pensaba que estaban interesados en lo que estoy diciendo. Pero no, pasemos a otro tema, si querés. Pero simplemente para contarles que los requisitos para ser parte del Eurogroup, básicamente nos hacen unas entrevistas, tenemos que presentar unos documentos. Los otros miembros del Eurogroup tienen que votar si nos aceptan como miembros o no, porque puede haber algún problema, conflictos o alguna cosa del trabajo que no les guste o que no encuentran en la línea. Tenemos que cumplimentar unas normas de convivencia y de trabajo. Vamos a tener otra entrevista más para entender cómo funcionan los equipos de trabajo dentro del Eurogroup. Dos reuniones más. Tenemos que, por supuesto, entregar unos recursos. Tenemos que solidariamente entregar una parte del presupuesto anual del Eurogroup, porque en el fondo estamos pagándole a lobistas profesionales que están trabajando estos temas en Europa. Y un par de cosas más que no me acuerdo bien ahora. Pero en el fondo no es así como yo quiero y llenan una ficha online y tal. Es un proceso. Nos demoramos varios meses en recopilar toda la información. Llevamos dos años queriendo ser miembros, pero una cosa u otra lo ha postergado y ahora somos miembros por... Somos miembros por fin, ¿no? Sí, sí, Jem dice que son multitareas, lo sé. Es que yo me distraigo porque cuando veo que el chat está activo, me detengo y trato de leer el chat para conversar. Y veo que están hablando de otro tema, pero está bien. Aló, Luis, bienvenido, bienvenido. ¿Qué más, qué más, qué más? No, no, sí, la distracción. Yo soy el que me distraigo. Ustedes no, ustedes hablen sus cosas, el chat es para eso. A ver, yo sé que el stream de Aida y después del lobista de ANDA fue apasionante. Sí, el lobista de ANDA que se llama Alberto Díaz, Díaz, perdón, fue uno de los miembros como fundadores del Eurogroup a través de ANDA. Es súper interesante, él es quizá la persona más preparada en España para esos temas. Para todos los temas, sobre todo, de circos, zoológicos y animales en granjas. Entonces, ¿quién dice entonces tendréis algo que ver en la propuesta de normativa europea? Por supuesto. Y eso es súper interesante porque la normativa europea, a ver, no es que se cambie cada año, pero hay ciertas cosas que se votan todos los años. No las normativas de bienestar animal, que eso sí se requiere una discusión distinta, o sea, preparar una discusión distinta, pero sí tiene que ver, por ejemplo, la, número uno, la moción que ahora se está proponiendo en la Unión Europea para eliminar los experimentos en animales. Ahí vamos a ser parte de ese trabajo de lobby. Dos, el transporte de animales vivos hacia Europa y de Europa hacia afuera. Y hemos visto muchos problemas, sobre todo en Valencia, ¿no? Que con la pandemia se quedaron encallados unos barcos con animales dentro y estaban muriendo porque estaban en condiciones horribles y tal. Cosas como esas. También vamos a estar metidos en ese tipo de normativa. Las PAC, la Política Agraria Común, cada año se discute para cambiar, digamos, los requisitos y los límites y todo esto. Y, por supuesto, vamos a ser parte de eso cada año. Prohibición de los circos con animales a nivel europeo. Estamos metidos en eso. O sea, es una serie de cosas que si se acaban de Europa, se acaban para todo abajo. Cómo funciona Europa es que la Constitución es la norma máxima, más líder en la jerarquía de leyes en todos los países, pero cualquier cosa que se decida en Europa es superior a la Constitución de cada país. Así de importante. Es decir, si se prohíbe la tauromaquia a nivel europeo, se prohíbe en todos los países. No importa si la Constitución o el Tribunal Constitucional o lo que sea, se prohíbe en todos los países. Y ese es otro tema, porque la única razón por la cual existe la tauromaquia en toda Europa es porque lograron pasar una excepción en la norma europea que prohíbe los espectáculos donde los animales sufran o mueren. Porque pusieron una excepción que diciendo, excepto si es tradición. Si borramos esa parte, ya ven, ya ven. Alolwismi dice, yo no conocía Equalia. Puede ser que sea gente de Equanimal, que se fusionaron con Igualdad Animal y que ahora se han vuelto a salir. Mira, a ver, sí y no. Es gente de Equanimal, que se unió, por supuesto, como lo sabemos. Después les cuento una anécdota, si querés. Se unió a Igualdad Animal y luego algunos de ellos estaban descontentos de la manera en que Igualdad Animal estaba trabajando. Entendamos que Igualdad Animal y Equanimal funcionaban más o menos similar, haciendo investigaciones y cosas así. Luego, Igualdad Animal cambió su estrategia. Su estrategia ahora es más corporativa. Es decir, hablan con las empresas para que las empresas realicen cambios dentro de su política interna, las compras que hacen, las cosas que ofrecen. Y a través de eso ya ayudan a los animales, a la vez que hacen investigaciones. Pero la base de su trabajo es hacer lo que se llama activismo corporativo, hacer cambios dentro de las empresas. A este grupo, dentro de Igualdad Animal, esto ya no les satisfizo. Tenían otras dudas, tenían otras inquietudes y tal. Como por ejemplo, la novedad que aparece en la ley de bienestar animal propuesta por la Dirección General de Derechos de los Animales. De poner cámaras en los mataderos y granjas, a la vez que en los laboratorios donde hay animalarios. Esa fue una propuesta de cualia. Es decir, están impulsando no solamente investigación, sino también propuestas legales. Cosas que Igualdad Animal no hace. Entonces por eso se separaron. Entonces no sé si son exclusivamente gente de Cuanimal. También puede ser gente que fue contratada o era parte de Igualdad Animal. Pero por esta diferencia de estrategia, se separaron. No sé detalles, si hubo conflictos, si hubo no conflictos, lo que sea. Simplemente sé que tienen una estrategia diferente y están haciendo un trabajo muy bueno. Sobre todo en esas áreas. En esas áreas. La anécdota que si quieren les cuento. Porque muchos de aquí no deben saber quién era Cuanimal. ¿No? O sí. A ver, Jem dice, es muy muy útil que estéis ahí porque tenéis una visión global del activismo y tenéis mucha información sobre la problemática de los derechos de los animales. Todas las organizaciones que están miembro ahí están especializadas en muchos temas. Y trabajar juntos con ellos es fantástico porque se hace lo que se llama networking, ¿no? Colaboras con otras organizaciones y haces estrategias que son comunes en Europa. No vas por separado repitiendo el trabajo y además colaboras y compartes información. Y eso es muy necesario. Espanish Omelette dice, esa es la idea, que sea Europa, al menos que nos prohíban financiarla. Te digo, es difícil. Es una cosa muy difícil porque tiene que ver con la manera en que funciona el Parlamento Europeo. Todas las cosas que tienden a ser de algunos países, tipo Portugal, Francia, España. Foagran, el caso de Francia. Tauro Macri, el caso de España. Cada vez que sale el tema de discusión, todos los países se callan y miran a España. Si España vota por un lado, todos lo acompañan y votan por ese lado. Porque no les es importante al resto de los países europeos. ¿Ya? No les es importante. Y además, si votan a favor de una cosa así, que es nimia para ellos, pero es importante para España, esperan el voto favorable de ellos, de España, para alguna cosa que es muy importante para ellos, pero nimia para España. ¿Ya? Como no tiene que ver con los animales, tiene que ver con cualquier cosa. Entonces son negociaciones de pasillo. Y es difícil alinearlos a todos. El Eurogrup no trabaja especialmente el tema de tradiciones crueles como Tauromaquia. No lo trabaja, pero no lo excluye. O sea, no tiene un equipo especial para trabajar en este tema, pero no lo excluye. Es decir, que si organizaciones españolas llevamos este tema a la mesa, vamos a ser respaldados por el Eurogrup. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra idea. Ah, la anécdota, ¿no? Aquí es una tontera. Mira, existía... A ver, voy a ir más atrás. Existía una organización que era quizás la única en España que trabaja el tema... No, no, voy a ir más atrás ahora. La primera organización de defensa animal que hubo en España, la más antigua, se llama ADA. A-D-D-A. ADA. Es de Barcelona. Fue la primera. Y como cualquier cosa que es la primera, empezó a crecer por todas partes, ¿no? Hubo ADA Madrid, ADA Bilbao, ADA Valencia, ADA todos los lugares, ¿no? Luego eso entró en crisis, porque, digamos, la estructura que tenía no podía manejar tantas sedes. Entonces empezó a separarse. Y el ADA de Madrid, que era... No, perdón. Sí, el ADA de Madrid, que era como un poco más beligerante, por así decirlo. ADA es bienestarista, por así decirlo. No es abolicionista, no es vegana, sino que es tratenlos mejor, pero usémoslos, comámoslos y todo eso. Mientras que en la parte de Madrid dijo, yo no quiero eso, entonces formaron otra organización que se llamaba ALA, Alternativa por la Liberación Animal. Y en Bilbao también se desapararon y se formó Atea, que empezó a hacer más trabajo político. Entonces empezaron a dividirse. Y creo que sobrevive solamente ADA en Barcelona, Atea en Bilbao, y ALA hasta hace poco existía, después se separó también, porque ALA también, con esta forma más robusta de activismo, empezó a crecer por todas partes, en Bilbao, en Barcelona, en todas partes. Cuando yo llegué a España, fui parte de ALA. Esa fue la organización en la cual empecé a trabajar, como voluntario. Luego, por supuesto, se dividió todo, porque empezó a sonar la palabra veganismo. Y cuando sonó la palabra veganismo, entonces algunas ALAs eran solo proteccionistas, otras ALAs eran más bienestaristas. Entonces se separó y se creó solamente... A la larga desapareció ALA. Animal Naturales nace de esa separación. Libera nace de esa separación. Ecoanimal nace de esa separación. Igualdad Animal nace de esa separación. Y había otra organización en Galicia que se llamaba Derechos para los Animales, que también nace de esa separación, que luego se unió a Ecoanimal. Ecoanimal básicamente nace con los socios heredados de ALA, porque la persona que tenía como la cuenta bancaria, o la herencia de los papeles oficiales que figuraba como responsable de ALA, era de Bilbao, me parece, en ese momento, y fue uno de los fundadores de Ecoanimal. Entonces nace ya con fondos, de alguna manera. Entonces empezó a hacer un trabajo bastante más interesante, sin muchos fondos, digamos. Está muy bien. Pero luego entró en crisis. Creció Ecoanimal y luego entró en crisis por razones que no voy a revelar. Y empezó a buscar organizaciones para fusionarse. Y en el fondo, buscar una organización que funcionara bien, pero le faltaban fondos o visión, y entregarle los fondos y visión de Ecoanimal, además de trabajadores muy buenos, pero ellos se veían incapacitados de gestionar la organización. Entonces ese era el conflicto. Y Anima Naturalis fue como la electa, comillas, para ser esa organización a la cual fusionarse. Entonces empezamos a tener conversaciones. Tuvimos una conversación en Bilbao, otra en Madrid, estuvimos conversando largamente, entregando papeles, digamos, de cómo funcionamos, cosas secretas y así. Este es el contexto de la anécdota. La anécdota va a parecer ridícula después cuando la cuente. Claro, sí, Igualdad Animal es originalmente de España. Después te cuento, si quieres, cómo pasó a Estados Unidos y generó todo esto. Pero en el fondo vas a entenderlo con la anécdota que estoy contando. Es que, entonces, empezaron a tener reuniones, y yo personalmente, yo no soy una persona de suyo seria. ¿Entiendes? Necesito escapes de humor porque si no me pongo muy rígido. Entonces, estaba en una reunión súper pesada. O sea, te digo, era ridículamente pesada para, como seria, ¿entiendes? Como de normativas y cosas muy, muy, muy específicas, como negociando de qué cosas íbamos a mantener de una organización y cuáles de la otra y cuáles íbamos a cambiar y el nombre y la misión y la visión y el artículo no sé cuánto del estatuto. ¿Entiendes? Seriamente. Entonces, yo en un momento le dije al que era, entonces, director de Guanymal, le dije, mira, mira, mira. Yo cedo en todo porque, básicamente, el objetivo es el mismo y a la larga, caminando, los melones se van acumulando en la carreta. Entonces, vamos a ir cambiando cosas según cómo vaya funcionando. Sabemos que ustedes tienen fortalezas, nosotros tenemos fortalezas. Pero, hay una cosa que debo insistir, que es una cosa en la cual debemos ser, como animal naturalista, irreductible, porque es fundamental, quizás es nuestro core, es lo más fundamental que tiene la organización. Y le dije que para, como una clave secreta de comunicación entre nosotros, y eso es muy importante, teníamos que utilizar la misma clave que usábamos en animal natural. Entonces, me preguntaron, ¿cuál es esa clave? ¿Cuál es esta cosa tan importante? Y le dije que cuando nos llamemos, tenga que ser así. Y me puse a decir eso, y quedaron así espantados, porque estaban sumamente así como con abogados, ¿entiendes? Y cuando empecé a decir esa bobada, se distendieron y empezamos a hablar como colegas y amigos, porque básicamente, básicamente, estamos de acuerdo en todo. Solo en las formas. Tenemos que encajar dos piezas de rompecabezas que no se habían hecho para el mismo rompecabezas, pero se podía cambiar. Entonces, básicamente, estábamos de acuerdo. Y ya íbamos a firmar, en el fondo, íbamos a transformarnos en una única organización. Y ellos incluso se dieron, su nombre era mejor que el nuestro, pero en el fondo íbamos a hacer una mezcla del logo. Y teníamos una estrategia paulatina en el cambio de color primero, luego del logo que iba a ser el nuestro, pero con su nombre. Era una estrategia así para que sea muy natural la fusión, ¿no? Pero luego pasó algo que lo cambió todo. Sí, sí. Exacto lo que está diciendo Lolo Luismi. Que la fusión de Cuánimal y de Igualdad Animal fue a partir de las detenciones que hubo en ambas organizaciones. Eso pasó. Entonces, lo que pasó es que hizo que Cuánimal prefiriera unirse a... Ni siquiera se fusionó. Básicamente, se dio todo lo que tenía con unas condiciones de incluir al menos un tercio de sus trabajadores a Igualdad Animal. Fue el hecho de que hubo un momento en la historia de España donde un juez de Galicia le declaró la guerra al animalismo y culpó a ciertas organizaciones, en este caso Igualdad Animal y Cuánimal, aunque había otros en el... Yo tuve acceso, digamos, a la memoria del juicio. Habían otras personas que... Después ya les contaré si querían alguna... Aparezco yo también ahí en esa lista, pero por una equivocación absurda se confundieron de nombre y llevaron a otro a prisión y después lo dejaron libre. Y la razón por la que aparecía yo era porque era novio en ese momento de alguien de Cuánimal. Entonces nos escribíamos y hablábamos de estos temas. Pero entonces culparon a estas dos organizaciones de haber liberado unos visones y haber ocasionado un problema ecológico en Galicia, siendo que no había ninguna prueba de que ellos hubieran sido. Solamente la única prueba es que esas dos organizaciones hicieron investigaciones escondidas de granjas y esos vídeos estaban por ahí. Entonces empezaron a tirar del hilo y empezaron a culpar gente. Pasaron todo el tiempo que se debía pasar en prisión preventiva, luego estuvieron con juicios más largos. Fue en ese momento en que los dos de los fundadores de Igualdad Animal prefirieron irse de España, no huyendo, sino prefirieron irse de España porque la cosa aquí estaba muy inquieta y se fueron a Inglaterra primero, después se fueron a Estados Unidos. No a vivir, pero fueron como tratando de no quedarse mucho tiempo aquí por todo el asunto que estaban escuchando las llamadas, el correo y cosas. Y fue en ese momento cuando tuvieron una oportunidad en Estados Unidos que se presentó que había una fundación que tenía recursos, que básicamente su patronato estaba muy viejo y querían buscar otra organización a la cual ceder estos recursos y esta estructura y se la cedieron a Igualdad Animal en Estados Unidos y ahí fue el comienzo de todo. Tener muchos más recursos y tener una estructura ya global en el caso de Igualdad Animal, Animal Equality. Estoy haciendo un bosquejo de la historia, de las cosas que me acuerdo. Y entonces ahí se fusionó entonces o entregó sus recursos a Igualdad Animal. Muchos de Equanimal ahora también son parte de otra organización que se llama Animaletics, que trabaja en Estados Unidos y trabaja en España, especialmente en Galicia, porque muchos de los trabajadores de Equanimal son gallegos. Entonces, parte de eso, pero hacen trabajo académico en diferentes lugares. Megan Quinn dice, me encanta cuando cuentas la historia del inicio del activismo animalista en nuestro país. Es que, a ver, yo no estuve en el inicio, estuve hace 20 años. Pero han pasado cosas en estos 20 años. Ahora, esto lo que les digo es tal como yo lo recuerdo. Yo tengo una visión parcial. Tengo más información de lo que pasó con la fusión de Igualdad Animal y Equanimal, porque, como les digo, estaba saliendo con una chica de Equanimal, ¿ya? Entonces, tenía más información, pero no todas esas informaciones sería bueno darlas, ¿entiendes? No quiero que después venga alguien y me denuncie como ha pasado con otras personas. O sea, me lleve a juicio. Pero bueno, esa es la historia, más o menos. básicamente, ¿qué quiero decir? A veces, los que defendemos los derechos de los animales creemos que tenemos enormes diferencias infrancables, como zanjas profundísimas entre uno y otro. Pero, básicamente, estamos de acuerdo en el objetivo. ¿Ya? Podemos diferir en tácticas o en estrategias o en formas. Pero ambos, al menos en ese momento en Equanimal, teníamos seguro qué queríamos, que no admitíamos algunas cosas como la violencia, no admitíamos ciertas cosas como quemar y destruir, digamos, hacer cosas ilegales completamente. Y que, además, queríamos hacer todo el camino necesario para profesionalizarnos. Eso es la cosa. Clarice, te lo cuento así por lo que preguntabas. Los tres fundadores de Igualdad Animal lo hicieron en España, pero, y aquí ya no me acuerdo exactamente, pero creo que dos de ellos no son nacidos en España. Entonces, son nativos en inglés, hablan inglés, hablan... Me parece que José Valle es holandés, no estoy seguro, pero nació fuera, ¿entiendes? Pasaron largo tiempo también en Inglaterra, tal. En el fondo, el salto a hablar en inglés a Estados Unidos no era tan difícil, era algo que era casi natural, ¿no? Que debía hacerse. A diferencia de otras organizaciones que nacen en Latinoamérica o en España, nosotros como Anima Naturalis, por ejemplo, desde el principio hemos tratado de limitar nuestro campo de acción a aquellos países que hablan castellano, porque sentimos que requieren más apoyo, más ayuda, más interés, más atención. Mientras que Igualdad Animal, siempre su postura ha sido todos los países del mundo. Hay en Alemania, hay en Inglaterra, en Holanda, en Francia, no me acuerdo, creo que no. En Brasil, creo que hicieron hacer uno, no sé si funciona, pero creo que en Brasil han hecho vueltas en otros países, en México, en Estados Unidos. No, no recuerdo todos los países. no quiero decir un error. Estás muy cerca de la cámara hoy, no se ve el detalle de tú, siempre. Ay, es que no puedo alejarme mucho, pero estoy más cerca, pero me voy a poner ahí, ¿les parece? Es que siento que queda mucho aire aquí y me pongo nervioso. No, son unos aguacates, unas paltas. Bueno, sigamos hablando de las cosas o en el fondo, yo cuando empiezo a contar anécdotas creo que me alargo y muchas de ellas van a ser aburridas, ¿no? Ah, y lo que les contaba acerca de que mi nombre aparecía en el... Mira, es que para que vean cómo funciona la investigación judicial en el fondo, cuando leí la memoria o el resumen o el libraco de datos, se empezó a hablar de mí como el novio de alguien de ahí, tenía una relación sentimental con alguien involucrado en todo esto, entonces, por ende, básicamente era vigilado, ¿no? Nuestras llamadas eran vigiladas, nuestros mensajes de texto vigilados y como ambos éramos activistas, entraban ahí Tegangumpete, no sé cómo se pronuncia, Tegangumpete, gracias por seguir, entonces, básicamente por esa razón aparecí en los papeles, pero luego, como mi nombre es Francisco, empezaron a, de pronto, no a decir el nombre completo, sino que empezaron a usar iniciales o empezaron a usar solamente el nombre de Francisco y justamente había alguien en Bilbao que tiene mi nombre, no mi apellido, pero el nombre, y también estaba en el documento y de pronto empezaron a mezclar ambos Francisco en el texto, entonces, al final, me llevaron preso al que está en Bilbao, a mí, ni nada, no me llamaron ni en nada, ni me hicieron entrevistas, ni nada, y me dio mucha pena porque, a ver, yo, nadie era culpable de esto, eran todos inocentes, pero, no voy a decir el nombre, pero lo conozco y he trabajado con él y lo adquiero mucho en Bilbao, tiene familia y tiene hijos y cuando fue la policía se lo llevó esposado frente a sus hijos y su esposa y eso, y es inocente, ¿entiendes? Todos fueron inocentes y tardó años el caso, años, pues eso, así fue la no fusión de Animal con Equanimals, pero, pero, a ver, todo, si se da una idea de lo que acabo de relatar, todo nace de una sola organización que va ampliándose, después se divide, luego más, incluso, mira, puedo contar más incluso, Animal Naturalis, hemos tenido muchas fracturas también, o sea, hemos tenido oficinas en diferentes lugares, hemos tenido coordinadores de Animal Naturalis de diferentes ciudades o países que, por diferencias de estrategias, tácticas o lo que sea, se separan de Animal Naturalis y forman sus propias organizaciones o cumplen otros papeles en otras organizaciones y, por ejemplo, la actual directora de Probeg en España fue una ex coordinadora de Animal Naturalis, Sergio García, actual director general de la Dirección General de Derechos para los Animales, ex coordinador de Animal Naturalis en Madrid, en México, Antonio Frayuti, que es el fundador de una organización que se llama Animal Heroes, era el director de Animal Naturalis en México, en Argentina también tuvimos el caso de una persona, una directora que se salió y formó su propia organización que se me olvidó el nombre ahora, de verdad, que ya no existe, o sea, duró un tiempo y dejó de existir. Ahora no más, ¡ah! No, es que en nuestro director en Colombia, Eduardo Peña, ahora es el lobista más importante que tiene Colombia y trabaja para Animal Defenders International, o sea, es, en el fondo, si vas viendo las huellas que van dejando las organizaciones, bastó que hubiera una, ADA, que lo fundaron dos personas que siguen en esa organización, Francisco Casas, Manel Casas, perdón, Manel Casas y, oh, Montse, se me fue el nombre, ya me diría, me diría a acordar, pero, esos dos señores, esa señora y ese señor, fundaron eso y eso, esa idea, todo el mundo, sin esa idea, igual de Animal no existe, sin esa idea, Animal Natural no existe, sin esa idea, Animal Heroes en México no existe y nació de dos personas, o sea, como una idea y esfuerzos de unas pocas personas no puede cambiar el mundo, solo hay que tener paciencia. Alo Luis me dice, yo viví esas movidas de las fusiones, detenciones, etcétera, pero desde la barrera, sabía que no me estaba enterando de la mitad, resulta que no me estaba enterando ni de un cuarto y yo mismo puedo no haberme enterado de muchas otras cosas porque en el fondo lo que pasó que, a ver, estaban en prisión preventiva todos ellos, los líderes de ambas organizaciones, por supuesto que iban a, no solamente tener una cercanía estratégica, porque además era obvio, ambos estaban haciendo lo mismo y de hecho hubo un tiempo que hacían como competencia, uno rescataba una gallina, el otro rescataba un papagayo, otro rescataba una cabra, otro rescataba un cerdo y era así, era como la competencia de quien era más impactante haciendo exactamente lo mismo que eran investigaciones y rescates, rescates abiertos, lo que sea, o sea, básicamente estaban haciendo lo mismo, era muy natural que se funcionara, y fue bueno, y fue bueno, y fue bueno, sí, yo creo que AN ha sido una gran cantera y lo seguirá haciendo, porque una cosa buena y una cosa mala que tiene Ánimas Naturales es que, número uno, seguimos apostando por el voluntariado, por tener oficinas o sedes o grupos activos en la mayor cantidad de ciudades posible, eso es uno, un lado, y número dos, invertimos mucho en formar a estas gentes, a todo esto, y número tres, que es lo malo, no tenemos recursos para contratar a gran cantidad de personas, entonces, cuando un voluntario se ha formado, crece, tiene mayores intereses, por supuesto, que va a buscar dónde pueda hacer su vida, invertirla y vivir de su pasión, que son los animales, y por eso van a diferentes lugares, crean otras organizaciones, porque quizás hay diferencias de visión, o qué sé yo, ya no creen en el activismo de calle, o necesitan más denuncias o más investigación, te digo, la gran limitación que tiene Animal Natural son los recursos, o sea, piensa que, estaba escuchando un debate que se hacía acerca de PACMA, y PACMA tiene, no recuerdo cuántos socios, pero tiene entre 5.000 y 7.000 socios, ¿no?, afiliados, y se lamentaban que los últimos tres años solamente habían hecho 500 nuevos socios, la totalidad de socios que tiene Animal Naturalis desde 20 años de fundada son 540 o 530, es decir, quizás somos la organización, y no lo digo así para llenarme la boca, que hace más con menos, tenemos menos socios que casi todas las organizaciones de, digamos, de este nivel de influencia o impacto, no sé cómo llamarlo, que existen en España, pero somos las que lo hacemos con menos recursos, y nunca hemos sabido bien cómo vendernos, cómo mostrar lo que hacemos, y estamos haciendo grandes esfuerzos para cambiar eso, ¿ya?, próximamente vamos a cambiar la web de Animal Naturalis, estamos invirtiendo mucho en cambiar la coherencia de nuestras comunicaciones, esto mismo de Twitch es una apuesta, pronto va a salir el Twitch de Animal Naturalis para ser más transparentes, para que no hagan preguntas, para tener más contacto con la gente, esta capacidad formadora, trasladarla también a todo el público, no solamente a la gente que trabaja cerca con nosotros, etcétera, 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 ¿ya?, entonces, esa es como nuestra pasión también, al menos ahí de mío. A ver, Jem dice, bueno, es normal, claro, es muy bonito pensar outside the box y luchar por otras realidades. Megan Quinn dice, estuvieron mucho tiempo en prisión, no recuerdo, pero fue una temporadita, hubo protestas en la calle, hubo declaración, o sea, cada oportunidad que había en ese momento de intervención con prensa se recordaba a esta gente que estaba presa de una manera por pensar, ¿no?, la policía del pensamiento, porque su único delito era defender a los animales, porque no, ese acto por el cual fueron llevados a prisión, no tenía sentido y lo peor, y esto se los cuento, yo olvidé el nombre del juez, pero este juez básicamente estaba haciendo esto para ser visible, porque pronto se hacían decisiones para incorporarse a la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones, ascender, básicamente, y como hizo este caso tan bullado, la gente lo vio, los políticos lo vieron y lo asignaron a ascender, y cuando ascendió, básicamente, el juez que pusieron después en el caso revisó los papeles y dijo, aquí no hay caso, lo cerró, todos libres, ya estaban libres, pero todos sin cargos, porque en el fondo aquel juez mantuvo el caso abierto solo para darse visibilidad, esa es mi interpretación, topo con piña, ya te he echado de menos, gracias por ser anfitriona, te perdiste mucho, pero esta parte no la voy a repetir porque básicamente fue espontánea, pero vamos a seguir hablando otras cosas, ¿les parece? a mí no ha sido esencial, hola, ah, vienes de Best Cuisine, yo estaba, yo lo vi que estaba, abrió streaming y qué raro que no me anuncie aquí el, que se hizo una ride, pero yo estaba esperando terminar, gracias por ser anfitriona, a mí no ha sido esencial, yo estaba esperando terminar este streaming y hacerle ride a él, porque me cae muy bien, me cae muy bien, Best Cuisine, hola, ¿cómo estás? saludos, saludos, es para eso, si es y hay cocinillas veganos, que a mí me, gracias por seguirme en mi noción esencial, y siempre tengo previsto ver si le hago ride y tal, pero creo que comenzamos, más o menos a la misma hora, los mismos días, entonces, tengo que ver el otro día, tengo que ver el otro día, tengo que buscar la estrategia, cuando lo hagamos con animal natural, y quizás lo hagamos en otra hora, y tal, pero muchas gracias, Best Cuisine, por la ride, a ver, ¿qué? es que leí algo, ah, Megan Quinn dice, un socio más en AN, desde hace dos semanas, y de raíz de haberlos conocido, ah, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, de hecho, me llamó mucho la atención, que hoy cuando fui a la oficina, habían tres socios nuevos, o sea, uno que renovaba, se había dado de baja, por problemas económicos, y dos socios nuevos, no sé si uno es tú, de los que vi, que me lo pasó Cristina, pero muy bien, muchas gracias, porque en el fondo, a ver, ¿qué quiere decir ser socio de animal natural? es que tú eres parte, o sea, amas esto, amas esta misión, compartimos la misma visión por los animales, tenemos la misma pasión por defenderlos, pero en el fondo, es necesario financiar esos sueños, ¿ya? y lo que tratamos de hacer nosotros es, es decirles, hey, no vamos a soltar este tema, hasta conseguirlo, conseguir que se elimine la casa, la tauromaquia, y todo lo que podamos luchar, hasta, hasta, los límites de nuestra energía, y también los recursos que tenemos, por eso también, somos parte del Eurogroup, y somos parte de otras, plataformas en España, o sea, somos los fundadores de, Correú, que es una plataforma que se formó, en Cataluña, para acabar con eso, las fiestas con toros, las fiestas tradicionales con toros, que aún suceden en 22 municipios, es decir, que es más fácil acabar con ellos, de hecho, yo voy a dejar a Aida que hable más del tema, porque Aida estuvo en una reunión, con el Partido Socialista, hace, ayer, entonces, tendrán mucho más que hablar, acerca de eso, no quiero adelantarme, ¿ya? pero se vienen cositas interesantes, muy interesantes en ese sentido, estamos trabajando, junto con Casa Internacional, hicimos una colaboración, tenemos una campaña que se llama fiestascrueles.org, que en el fondo es para acabar con todas las fiestas crueles en España, no se incorporan en esta nueva ley, pero, estamos tirando la cuerda de eliminar, aquellas formas más crueles, de fiestas populares con animales, pero todo esto no lo podemos hacer solos, siempre lo hacemos junto con otros, y ahora estamos pensando una campaña, que después les voy a comentar un poco, quizás por encima, ¿ya? Porque a raíz de la nueva ley de bienestar animal, se están levantando muchos, 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 digamos, muchos foros y muchas potencias, de parte de la defensa de la cacería, de la caja, entonces tenemos que crear un frente, que les genere un contrapeso, porque si lo hacen algo, que les hace mostrarse con más fuerza, no sé, ¿me entiendes?, más organizados que nosotros, es posible que eso cambie la balanza de las votaciones que se hagan en el Congreso, entonces necesitamos tener una estrategia, y esa estrategia no la podemos hacer solos, estamos en conversaciones con varias organizaciones, y espero que todo vaya bien, ¿ya? Eso lo único que voy a adelantar. Tofu Compeña pensaba salir, y al final no salí, y me acordé que había hoy stream, hay todos los días stream, de alguien, a Spanish Homelette dice, desgraciadamente, me tengo que marchar, como siempre os leo y escucho mañana, por la mañana, buenas tardes, noches, un besito de Spanish Homelette, que Zen es bueno, porque suena muy temprano, me dice y tal, entonces sigamos conversando en cosas que las tenía preparadas, o sea, seleccioné algunas noticias para conversar, ¿ya? Y una es esta, a ver si, espérate, chau, chau, una es esta, el presidente de Corea del Sur, dice que es hora de considerar la prohibición de comer carne de perro, ¿ya? Oye, ¿qué fue? A Spanish Homelette se convierte en africión, muchas gracias, muchas gracias. Esto lo leí, me parece hoy en la mañana, o salió ayer, que, y esto lo quiero leer, desde dos maneras diferentes, ¿ya? Una manera es decir, mira, es una buena noticia, sabemos que en Corea del Sur, se comen perros, y eso, eso molesta mucho, a los países occidentales, porque consideramos que el perro, no es para comer, sino que es un animal de compañía, ¿ya? Entendamos, que nosotros nos comemos en Europa a otros animales, sin embargo, creemos que tiene más consideración este animal, mientras que para Corea, y para otros países, que estuve viendo la lista, pero lo tengo aquí, en que otros países se consumen animales, y, la lista estaba, a ver si lo encuentro, porque lo tenía, lo tenía visto antes, acá está, China, Corea del Sur, Filipinas, Tailandia, Laos, Vietnam, Camboya, y una región de la India, que se llama Nagaland, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? O sea, hay varias maneras de leer esto, primero, esto, lean el titular, cuando leo el titular, yo digo, ah, van a prohibir, el consumo de perro en Corea del Sur, no es así, es simplemente que hubo un debate, acerca de los derechos de los animales, en el Congreso, en el Parlamento de Corea del Sur, el presidente estaba presente, y él, en su intervención, dijo esta frase, simplemente, que, es hora de considerar, la prohibición de comer carne de perro, ¿por qué? Porque hay unas encuestas recientes, que dicen que el 76% de la población de Corea del Sur, vería bien, prohibir el consumo de carne de perro, ¿por qué? Y aquí, es la cosa que quería conversar, ¿por qué? Se come carne de perro, ¿por qué? Corea del Sur considera, ahora el 76% de la población, considera que, es hora de prohibir esto, y eso, tiene que ver con algo más profundo, o sea, número uno, ¿por qué se consume carne de perro, en estos países? Número uno, es un animal que se reproduce muy rápido, número dos, no trae enfermedades, que puedan, afectar a las personas, como, lo hemos visto con el, el pangolín, o con los, los murciélagos, y otros animales, no considerados de granja, de producción masiva, sino que son considerados de mercados húmedos, ¿no? De pequeños mercados de animales vivos, es espontáneo, es decir, si cualquier persona rural, cualquier persona que tiene un campo, puede tener unos perros que se reproducen, y ven a esos perros como comida, y no van a enfermar a las personas, como otros animales, ¿ya? Entonces es, es digamos, es racional, es lógico comerse ese animal, esa carne, ese animal, como en China, estos países se comen cualquier animal, ¿ya? No hay, como para nosotros, una diferenciación entre, estos animales son para querer, estos animales son para comer, ¿ya? Para ellos se comen todos, todos, entonces no es tan raro esto, y es un animal, entre comillas, más sano de comer, que otros animales, animales que son más riesgosos, como los que están animales silvestres, ¿vale? Ok, pero, a medida que estos países van siendo más ricos, y en el caso de Corea del Sur, su crecimiento, ha sido, el crecimiento económico, ha sido importante, empiezan a imitar, formas de vida, occidentales, como pasa con todos los países que, que mejoran su estatus económico, empiezan a imitar la forma de los países ricos, Estados Unidos, Europa, y que hace Estados Unidos y Europa, tienen perros como mascotas, entonces, la mayor cantidad de personas, al menos las encuestadas, consideran ahora, que hay algunos animales son para querer, y otros animales son para comer, ¿entiendes? Esa es la reflexión, entonces, no es una cuestión, que me digan que, que en Corea van a dejar consumir perros, y estamos hablando que son, muchísimos miles, de decenas de miles de perros, que mueren en estas condiciones, pero, ¿acaso es diferente, a la cantidad de miles de perros, que van a morir, o están muriendo, en España, por eutanasia, o en México, sacrificado en las calles, por la cantidad de perros, por el control de, de poblaciones, yo no sé qué van a hacer con estos perros, por estos perros, o sea, a ver, no quiero especular, solamente que digo, que no es peor, lo que están haciendo en Corea, que lo que nosotros hacemos, con otros animales, que nos comemos, y número dos, con perros, que están abandonados, o están en las perreras, o en la calle, en otros países, que consideramos más cercanos, más occidentales, que los matan igual, o sea, en el caso de México, es horrible, yo no sé si ha cambiado la normativa, pero sé que hace unos años, gente con una batería de coche, en una mochila, con dos alambres, iban el octroco, tanto perros, le cortaban una oreja, y cada oreja que entregaban, les daban un dinero, por perros muertos, digamos, en la manera de control, que tenían por mucho tiempo, en Ciudad de México, esto fue antes, de la nueva constitución, entonces, por eso digo que yo no sé, cuál es la normativa actual, solamente que el problema, de perros abandonados, en países latinoamericanos, sobre todo en ciudades, como la de México, o por ejemplo, Bogotá, o Buenos Aires, es terrible, ¿vale? Sí, fui gore, y creo que voy a hacer más gore, porque había seleccionado, un par de vídeos, súper gores, pero les voy a preguntar, si quieren verlos primero, ¿vale? Porque, simplemente quería, hacer esa reflexión, acerca, acerca de los, por qué nos indigna, que en Corea se coman, pero nos indigna menos, comer cerdo, ¿no? O, o, qué sé yo, oveja, o cabra, ¿ya? Pero luego, no quiere decir, que van a tratar mejor a los perros, ¿ya? Simplemente, es porque la gente, ahora dice, esto los quiero, entonces los compro un criadero, para tenerlos como mascotas, en lugar de comprarlos, en un criadero, para comerlos, va a ser ese el cambio, ¿vale? Ahora, número dos, o número tres, no sé qué no ves, el titular, o sea, en la prensa, estamos como acostumbrados, a leer cosas, de los titulares, y dicen, oye, mira, ya leí que se prohibió tal cosa, no, no, está escrito de tal manera, que uno tenga la sensación, que se prohibió, pero en realidad, es simplemente una declaración, que el presidente dijo, siendo que, es el congreso, el que tiene el poder, para crear las leyes, es el legislativo, el presidente, no tiene ese poder, es el ejecutivo, ¿ya? al menos, en la gran cantidad de países del mundo, ¿ya? Pero, esto lo digo simplemente, porque hoy recibí, un correo de PETA, de PETA de Inglaterra, que había leído, en inglés, una noticia, acerca de la nueva ley, de bienestar animal, que hemos estado hablando, todos estos días, y decía, ah, claro, entonces, ahora se aprobó esto, y esta ley es tan buena, porque tal y tal, porque el titular, que leyeron, decía, la nueva ley de bienestar animal, de España, prohíbe la eutanasia, y tal, vale, ok, pero es el preproyecto, es el borrador, es una cuestión, que aún quedan dos años, de discusión y debate, hasta que se ha votado, el borrador final, digamos, todo esto, se lo tuve que explicar, a la gente de PETA, es, de qué manera, los periodistas, y yo soy periodista, no te voy a decir que manipulan, la información, pero, como no hay demasiada educación cívica, de cómo funcionan las leyes, es muy difícil, que la gente entienda, a qué se refieren, ciertos titulares, ya, entonces, simplemente quería hacer, esa reflexión, a lo Luis Me dice, hace dos días, divulgamos por ahí, sobre la capital de Madrid, de Bagao, sobre la capital de Madrid, y ayer, dice Pedro Sánchez, que quiere centralizar instituciones, pero, creo que el presidente de gobierno, te sigue, es que mira, ¿sabes qué? Justamente, después de hacer, comentar todo eso, me quedé pensando, en Chile, Chile no es federal, Chile es una república, solo un país, no hay, no hay parlamentos, digamos, no hay una necesidad, de crear una capital, como un distrito federal, un distrito autónomo, ¿vale? Pero, se intentó hacer una, básicamente, un país centralizado, toda la población, casi toda la población, vive en la misma ciudad, que Santiago, y todas las instituciones, estaban en la misma ciudad, como Madrid, todas las instituciones importantes, están en la misma ciudad, entonces, se decidió, que para, eh, descentralizar, el congreso, de Chile, está en una ciudad, que se llama, El Paraíso, que queda como a dos horas, de Santiago, por y media y tal, y el gobierno, el ejecutivo, el presidente, etc., está en Santiago, ¿ya? Es un primer paso, de descentralizar, y esto tiene sentido, lo que dijo Pedro Sánchez, yo lo leí también, como titular, leí poco hacia abajo, tiene mucho sentido, por varias cosas, uno, los recursos, eh, creo, creo que haber leído, una estadística, que algo así que decía, entre el 15 y el 20 por ciento, de los empleados españoles, son empleados del Estado, son funcionarios públicos, y es una enorme cantidad de dinero, es una enorme cantidad, de economía móvil, que se centra, especialmente, en Madrid, entonces, cuando se descentraliza, las instituciones, ponen, por ejemplo, el congreso en una ciudad, el gobierno ejecutivo, en otra, el rey en otra, qué sé yo, una serie de cosas de este tipo, lo que hacen es que recursos del Estado, van a activar economías de otros lugares, y eso me parece súper democrático, ¿ya? O, creas lo que hablamos, de hacer un distrito federal, que no sea la capital también de la Comunidad de Madrid, que pasa a ser la más rica, porque recibe un montón de recursos del Estado, a través de los sueldos de los funcionarios, activa economía, a eso me refiero, entonces, no sé cómo cambiar, los permisos para poner enlaces, deberás poder poner, porque nunca he quitado permisos, pero, lo voy a ajustar otro día, para que lo puedas poner, pero leí la noticia, Vegan Queen dice, que maravillosa la ciudad de Valparaíso, estuve hace mucho, y había sitios con opciones veganas, que creo, y me voy a llenar la boca con esto, pero creo que Chile está siendo, uno de los países más, comillas, vegano, de todo el contexto latinoamericano, cierto que no es un país, tan rico en variedad de verduras, pero, gracias a una empresa, que se llama Not Company, que ha incorporado Not Milk, que es una leche vegetal, que es una leche vegetal única, no es una leche vegetal, de avena o de soja y tal, es una leche vegetal única, después les cuento un poco más de esa empresa, pero, ha creado carne, hamburguesas, helados, leche, mayonesa, y no solamente están para los veganos, lo venden en todas, o sea, vas a Burger King, venden esta, vas a Starbucks, venden esta, vas a, hay una cadena que es de hot dogs, allá que se llama Domino's, venden esta, toda mi familia, está tomando, comiendo mayonesa, Not Mayo, que es la que hacen ellos, siendo no veganos, pero les gusta ese sabor, ahora, la, la burger que tienen, la Not Burger, es tan buena, que todos mis amigos, toda mi familia, está comiéndola, siendo que ellos no son veganos, pero les gusta el sabor, es más liviana, y todo ese tipo de cosas, y lo que hace especial a esta empresa, es que lo que hace, es que creó un software, que se volvió el nombre ahora, Giovanni creo que se llamaba, de inteligencia artificial, entonces lo que hace, es entregarle toda la información, acerca de, las estructuras, de todos los vegetales, y les dice, mira, esto es carne, hazme esto, pero con los vegetales, y la, y la inteligencia artificial, le crea, la misma composición molecular, de la carne, pero usando vegetales, la misma composición de la mayonesa, pero usando vegetales, la misma composición de la leche de vaca, pero usando vegetales, entonces cuando tú dices, voy a tomar una not milk, no es una leche de avena o de soja, porque no tiene soja, no tiene avena, de hecho tiene guisante, garbanzo, y otras cosas, jugo de manzana, hay una serie de cosas, que dices, como no se me ocurrió antes, y el sabor es, no te voy a decir exacto, que la leche de vaca, porque es muchísimo menos graso, y no da mareos, y no da flatulencia, pero tiene un sabor muy particular, y muy muy bueno, pero, en Argentina llegan, tú eres aminoácidos esenciales de Argentina, para tenerlo en mente, sí, es que piensa, antes en Chile se consumía, la leche de soja Hades, que es de Argentina, y ahora están exportando, a Argentina estos productos, de Nut Company, son más caros, evidentemente, porque el mercado es así, oferta de demanda, cuando hay mayor demanda, va a ser más barato, pero ahora, se fueron a Estados Unidos, y están trabajando en Estados Unidos, ahora está Not Mil, que está vendiéndose en Estados Unidos, es decir, el producto es tan bueno, que va a ser estándar, en muchos lugares, entonces, estoy muy emocionado, pero, en fin, ya estamos hablando acerca de política, después pasamos a hablar de compañías, y la comida, gracias por servir, Marcoco, cero, Marcoco cero, gracias, jajaja, jiris, me parece profe, jajaja, sí, Besos tiene parte de la empresa, es que, básicamente, recibió dinero, de unos fondos, de, que le llaman de inversión, ¿cómo se llama? de, de riesgo, o algo así, y Besos, tiene parte ahí, pero básicamente, Google, el, el fondo de inversión de riesgo, de Google, invirtió en, en Nut Company, es particularmente ese dinero, pero han recibido dinero, de muchos lugares también, y gracias por el follow, eh, jiris, jiris, 2000, o sea, 2034, muchas gracias por ahí, y parece que estamos recibiendo, un ataque de, de bot, no sé cómo quitarlo, pero, en fin, bueno, espero que no les moleste mucho, porque en este momento, no sé cómo, cómo quitar, porque Aida no está, y es ella la que, me hace, de, me hace de, espera, denme un segundo, me tengo que meter por este otro lado, ella es la que me hace de, de moderador, ah, qué pena, con ustedes esto, estos ataques, después, cuando se escribe de nuevo, lo, lo cierro, vale, bueno, nada, ay Dios mío, yo te voy a banear, porque estás, como, molestando mucho, te voy a expulsar, temporalmente, ay, 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 yo, 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 yo no, les juro, que no entiendo mucho cómo funciona el tipo de baneo y todo esto, entonces, a veces he cometido el error de banear gente, o, o de suspenderla o lo que sea, pero, pero, no sé realmente lo que hago, ¿vale? pero está bien, sigamos hablando de lo que queríamos hablar, ¿vale? ¿les parece? Porque quería tocar otro tema, es que, es que tengo demasiados temas para hablar, y, y no sé si ya, les va a dar sueño, pero, mira, vamos a, voy a saltarme este tema, que había, voy a hablar de la cacería, pero, pero les quería tocar este tema, ¿vale? Que, se entregó el premio nacional de Tauromachia, esta es la revista Aplausos, es una magnífica revista de Tauromaquia, je, 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 eh, curiosamente este año, lo, le dieron premio a dos personas, a José, a José Padilla, y a este señor, que se, a Juan José Padilla, que es el torero, que le llaman el, el, el pirata, porque, lo han corneado como 36 veces, y una de esas ocasiones, le arrancaron un ojo, y, y recibió el premio el 2018, pero, como por pandemia, no hubo ceremonia, entonces, se lo, se lo entregaron ahora, y, le entregaron, eh, el otro galardón de este año, a Jesús Hinojosa, que es el alcalde de Villaseca de Sagra, pero, la importancia que tiene, por eso le dieron el premio, es que es, el, presidente, del foro de promoción, defensa y debate, de las ferias de novedades, ¿vale? Entonces, aquí quería detenerme, ¿ya? Eh, yo escogí un vídeo, que tenía como para mostrarles, quién era, Juan José Padilla, que tenemos, Animal Network, y un juicio pendiente, con Juan José Padilla, por la asistencia, durante pandemia, a una riña de gallos, ¿ya? Eh, todavía está en proceso de eso, entonces no puedo decir más detalles, pero, ¿querés que les muestre un vídeo de él? Porque, eh, tengo un vídeo, de una de las cornadas que tuvo, pero un poco gore. Eh, Jem dice premio de qué, es que, eh, en España, se entrega todos los años, el, el Ministerio de Cultura, entrega el premio, eh, nacional, el premio nacional de Tauromaquia, es decir, a alguien relacionado, con la Tauromaquia, le entregan un premio, todos los años, y, ese premio equivale, no solamente a un galardón, sino a 30 mil euros, entonces, 30 mil euros para Padilla, 30 mil euros, para, pues, Jesús Hinojosa, que es, eh, este promotor de las novedades, ¿vale? No, o sea, eh, yo, yo, yo no sé si ponérselo, porque en el fondo, es un poco gore, porque, es un, una cornada, que le arrancó, un, un trozo de cuero cabelludo, o sea, para que veas que, es un poco Robocop, este hombre, pero en el fondo, la gracia que tiene, para la gente de Taurina, este torero, Padilla, es que, se arriesga mucho, y ha recibido más cornadas, que ningún otro, y ha perdido, mira, básicamente, ha estado a punto de morir muchas veces, ¿ya? Un toro, un toro que casi, le abrió en tajo, el, el vientre, eh, le arrancaron un cuero cabelludo, le arrancaron un ojo, y aún así, sigue toreando, porque, el tipo es un poco bruto, ¿vale? Pero, pero gana este premio, como, llamándole maestro, y el ministerio de cultura, y este premio, lo estamos pagando todos, los españoles, ¿no? 30 mil euros, sí. No, no les voy a poner el vídeo, ya, porque, en el fondo, no es una hora para, estomagarnos, ¿vale? Un poco mucho, Abacus, mira, no te había dado la bienvenida, gracias Abacus por estar ahí. Sí, sí, es un poco mucho bruto, o sea, si lo han escuchado hablar, es que el tipo, con esfuerzo, pone dos palabras juntas, pero bueno, yo lo que quería comentarles, es porque este era el vídeo, pero no se lo voy a mostrar, es un minuto y pico, pero lo que sí quería comentarles, es que, el otro premio, de, el otro premio, de, 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 el premio nacional de Tauroma, que es el de 2019, fue entregado a este señor, que es el alcalde, dejarlo por él, el alcalde de, eh, Jesús Dinojosa, alcalde de Villaseca de Sagra, y, es el presidente, de una fundación, de promoción, de las novilladas, pero, ¿qué es una novillada? para entender bien, de lo que estamos hablando, esto es un novillo, básicamente un novillo, es, un toro, de entre dos y tres años, eso es un novillo, ¿cuál es la diferencia, de una vaquilla? ya, porque también hay vaquilladas, hemos escuchado, que hicieron una corrida, de vaquillas, una vaquilla, es una hembra, es decir, una vaca, que tiene entre uno, y dos años, puede tener hasta tres años, según lo que he leído, un novillo, es decir, el premio nacional, de tauromaquia, 30 mil euros, entregados por el ministerio, de cultura, va a alguien, que fomenta, la tauromaquia, de, bebés, en el fondo, o chiquitos, de, entre tres, y, o sea, entre, entre, alrededor de tres años, para ser toreados, ¿ya? Y por supuesto, la grasa que tienen las novilladas, y después vamos a hablar de las becerradas, que las becerradas son, eh, toros, digamos, eh, machos, del toro, que tienen un año, entre uno y dos años, pero, generalmente un año de edad, y eso también, hay corridas de toros, de becerrados, las becerradas, se hacen particularmente en las castillas, y en Madrid, ¿ya? Pero, imagínense, eh, qué tiene que pasar por la cabeza de la gente, para entregarle un premio, a un promotor, de corridas de toros, de estos animales, de animales que acaban de cumplir tres años, o tienen menos de tres años, eh, incluso hay una web, que se llama Novilleda Sin, que es una, fundación de promoción, de, de las Novilladas, y si se fijan, esta es una fotogalería, les voy a mostrar, miren los rostros, de, los toreros, que torean, Novillos, no creen que es un niño, porque es un niño, o sea, básicamente, la gracia de las Novilladas, es que, eh, son toreros, que nunca han, toreado, que nunca han, eh, lo que le llaman a los toreros, eh, darles la alternativa, que nunca les han dado la alternativa, eso quiere decir, nunca han, matado un toro, torean, Novillos, animados, toros pequeños, que pueden pesar hasta, media tonelada, pero, normalmente son más pequeños, y todos son adolescentillos, son gente que sale, de las escuelas taurinas, es decir, estamos hablando, de que el premio, nacional, de tauromaquia, se la dan a alguien, que promueve, a niños, matando, crías, bueno, animales pequeños, de hasta tres años. Eso estoy leyendo, o sea, es horrible, por eso quería hablar un poco de esto, o sea, eh, o sea, no te digo que yo lo entiendo, el tema de las, de la tauromaquia, pero, en el fondo, cuando un torero se muestra tan gallardo, y tan así, tengo el coraje de pararme frente a un toro, y se llena la boca con esas bobadas, eh, al menos es un toro de una tonelada y media, y es adulto, y si le da una cornada, le puede pasar lo que apadilla, perder un ojo, cuero cabelludo, hígado, un testículo, ¿entiendes? Si es que, porque normalmente no pasa nada, y el toro siempre muere. Pero, ¿qué debe pasar por la mente, del, del gobierno español, básicamente, a través del Ministerio de Cultura, de darle un premio, tan absurdo como este, pero, tienen el deber de darlo, a alguien que fomenta, la tauromaquia, de, niños, matando a animales jóvenes. y, ya hablamos de las vaquillas, hablamos de las, de, de, de las novilladas, que son estas, pero quería mostrarles un vídeo, que es gore, pero, si quiero que lo vean, si no quieren verlo, cierro a los ojos, lo adelanto, no lo voy a poner entero, de, lo que es una vez cerrada, que eso, debería estar prohibido ya, estamos hablando de, toros, de un año, año y medio, y chicos, más jóvenes que este, que acaban de ver, los torean, y los matan, y eso, es considerado tradición, y cultura, en este país de mierda, perdón, este país, en algunas regiones de mierda, como algunos lugares, en Madrid, algunos lugares, en las Castillas, y en otras partes de España, pero esto, yo si lo voy a mostrar, porque en el fondo, es necesario, ver que esto es una realidad, aunque es súper difícil, documentarlo, entonces, vamos a ver, que no lo voy a mostrar entero, porque, al menos, con esa parte del vídeo, se dan cuenta, que, que es un chico, muy joven, toreando, a, a un bebé, básicamente, tiene un año, estoy adelantando el vídeo, porque, no quiero mostrar la parte, en que, en que lo mata, ya, pero es toda una corrida de toros, donde, la única cuestión, que no tiene, esta corrida de toros, con becerros, es que no hay picadores, y no hay banderillas, ya, simplemente está este torerillo, y luego, en el momento de darle muerte, se le marea, con varios capeadores, que mueven las capas, alrededor, el toro se confunde, es, es un bebé, no, no tiene, ese instinto de defensa, ni la cornamenta, para defenderse, y luego lo mata, con una espada, y ustedes creen que, una persona de esa edad, con esa, experiencia, va a dar, un golpe de estoque, para que le atraviese, el pulmón, y el corazón, y lo mate, o lo va a tener que hacer, más de una vez, y más de dos, y más de tres, y va a tener que ser, ayudado por otro, que después lo descabella, y mata, y después, dígame que esto es cultura, y dígame que esto es tradición, es horrible, entonces, por eso, a veces me estalla la cabeza, porque te digo, yo estoy luchando contra esto, hace 20 años, y cada día, me sorprende más, porque, te digo, yo entendía, cuando escuchaba, vaquillas en Soria, ves cerradas, no se dan, hagamos, unas novilladas, qué sé yo, en pipo y papa, y para mí era, yo lo escuchaba, y en mi cabeza, no entendía, la diferencia, yo sabía que eran, reses más jóvenes, eso es obvio, pero, tan jóvenes, como la que acabamos de ver, que una vez cerrada, no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza, que no alguien, hace 30 años, 50 años, diga, oye, bajémosle, no vamos a hacer estas cosas, porque si no, esto atenta con el buen gusto, ¿entiendes? Pero no, como la cultura de estos cabrones, es educar a los niños, para que, generen esos gustos antinaturales, de disfrutar, con la tortura de un animal, hay que pensar pequeños, entonces, mientras más pequeños, mejor, los tiras aquí, las escuelas taburinas primero, para que ganen, en todos estos movimientos, y se sientan, muy machos, y muy, muy tal, y luego, les pones becerros, uno, un año, año y medio, ya vieron el tamaño, los matas, luego vamos con las vaquillas, que son hembras, no tienen la misma actitud, que un macho, para la defensa, las matas, luego los nubillos, y los matas, y luego el toro, y los matas, y después vamos a más, y luego nos sorprende, que haya violencia de género, y nos sorprende, que tal y tal, en el fondo, lo único que tienen estas fiestas, la única cultura que tienen, una cultura de la muerte, es justificar, que si tienes, el poder, para someter a alguien más débil, está legitimado para hacerlo, y si extrapolas eso, a cualquier cosa de la sociedad, es horrible, refugiados, niños, gente pobre, gente de otras razas, diferencias de LGTBI, mujeres, si tienes el poder, para someter a alguien más frágil, puedes hacerlo, eso es lo único, que enseña la tauromaquia, lo único que es, en esencia, la tauromaquia, entonces quería hablar de eso, hoy, y otras cosas después, pero, Abacus dice, y luego está la gente, que lo defiende, como, como un mal entendido patriotismo, es que, es que yo creo que, incluso, aquellos muy patriotas, y creen que la tauromaquia, debe ser la identidad nacional, de España, incluso aquellos, yo puedo entender, que defiendan, aquella fiesta, de capote y espada, de la plaza mayor, de primera categoría, con la bandera, y con la música, y todo, lo puedo entender, porque es un festival, ancestral para ellos, y es un reflejo, de un pasado mejor, muy rural, y muy tal, donde los señores, eran señores, y los pobres, eran pobres, y vivían con dignidad, en la pobreza, pero esto, no resiste, ningún análisis, y aún así, es protegido, y está blindado, por esa declaración, absurda, que hizo el tribunal, constitucional, de considerar, que todo esto es cultura, y como tal, no puede ser abolido, eso, eso, yo tenía un par, más de cosas, que conversar, y se las voy a conversar, ya, que habla, de calentamiento global, no de tauromaquia, porque no me quiero quedar, con este mal sabor, vale, y quiero, mostrarles un vídeo, breve, de Greta Thunberg, en su último discurso, me gusta esa niña, me gusta las agallas, que tiene, la pasión, que tiene, porque quería hacer, un puente, entre eso, que vamos a escuchar, y esto que hablamos, al principio de todo, de algunos de ustedes, no lo vieron al principio, pero este correo electrónico, que recibí, de esta niña palma, ya, que voy a tratar, de, si su mamá la permite, y conversamos aquí un rato, pero es feísimo, que el gobierno de España, a través del ministerio de cultura, a través del premio nacional de tauromaquia, escoja, premiar a esto, de hecho, hubo como una, un premio, que no sé qué año fue, porque ya lo confundí, y hay muchos premios, de este tipo, pero este es el premio mayor, ¿no? Que hicieron una cosa, muy elegante, y le dieron el premio, del año pasado, creo que fue el año pasado, a una costurera, famosa, que preparaba, muy buenos trajes de luces, y yo dije, ah mira, que elegancia, para no meterse en las patas, del tractor, ¿no entiendes? Es decir, vamos a aplaudir, una parte de la cultura, taurina, que no necesariamente, tiene que ver con la muerte, o el fomento, y la promoción de la muerte, de animales inocentes, es parte del colorido, es como darle un premio, a un arquitecto, de plazas de toros, ¿entiendes? No, es algo, que sí representa, un momento de nuestra historia, es como, un disfraz, un traje, tradicional, que se yo, pero eso no quiere decir, que eso se vaya a utilizar, para, matar, ¿entiendes? pero fue elegante, y yo esperé, que este año, le dieran el premio, a algo así, ¿ya? Algún intelectual, ¿entiendes? o algún, X, pero no, a alguien que fomenta, la muerte, de novillos, y eso me, a ver, de cuál noticia quieres, y te pongo el enlace, aquí mismo, en el chat, a mí, aminoácido esencial, la noticia del premio, del premio, está, en muchos medios, pero yo escogí, de un medio taurino, o sea, este es un medio, de los propios taurinos, ¿ya? que se llama, la revista, aplausos, entonces el texto, está escrito como, levantándole flores, a esta gente, ¿entiendes? y por eso, lo escogí, miren, les voy a, mostrar otra cosita, hace unas semanas, y esto yo lo quería hablar, hace unas semanas, pero entre una cosa y otra, no se ha podido, a ver, las Naciones Unidas, tienen un, un departamento, que se llama, espera, a ver si está el nombre acá, el panel intergubernamental, sobre el cambio climático, el IPCC, presentó, un último informe, un informe contundendisísimo, que son como, 350 páginas, que yo no he leído, pero he leído muchos artículos, de gente que sí lo ha leído, que en el fondo, analizan todos los datos, que existen, reales, acerca del cambiamiento global, y, y presentan los, sus conclusiones, a la ONU, para que, los políticos, de los diferentes países, se pongan manos a la obra, ¿no? en diferentes cosas, y, y bueno, publiqué, este, este artículo, en nuestra web, que se llama, Asteveg, que es nuestra web, de Anima Naturalis, para todo lo que tiene que ver, con veganismo, unos puntos altos, ¿ya? Uno, o sea, uno de los puntos altos, es que, primero, no hay ya, manera de evitar, el cambiamiento global, y dos, que ese cambio, sí lo provocaron, los seres humanos, ¿ya? porque todavía hay voces, de algunos políticos, sobre todo en Estados Unidos, que, creen que esto no, esto es natural, ¿ya? Algunos de los daños, son irreversibles, yo no voy a leerles, todo el artículo, porque está en Anima Naturalis, les voy a poner el, el enlace, si quieren, y, a lo Luismi dice, con lo del arquitecto, me ha surgido una pregunta, ¿hace cuántos años, que no se construye, una plaza de toros, nueva, en España? Mira, no tengo idea, de hace cuantos no, pero sé, que en el año, en los, principios de los noventas, creo que el año noventa y uno, fue en Cataluña, que se hizo la, se tomó la decisión, en el parlamento catalán, de que no se iba a construir, ninguna nueva plaza de toros, en todo, la autonomía, en el año noventa y uno, noventa y dos, recuerdo, más o menos, lo recuerdo, porque lo leí, no porque estuve aquí, y algo similar, se aprobó en Canarias, en años similares, es decir, que al menos, hasta esas fechas, si se estaban construyendo, nuevas plazas de toros, ¿vale? me imagino, no lo tengo como certeza, pero a partir de, al menos, de todo el tiempo que yo llevo en España, que se llevó 20 años, no han construido ninguna nueva plaza de toros, lo que sí han hecho, es reformar, plazas de toros, que habían sido abandonadas, por desuso, o porque no cumplían las normativas de seguridad, ¿ya? como hay una en Ica, por ejemplo, la misma de San Sebastián, fue reconstruida, la de Tarragona, cuando no se había abolido la tauromaquia en Cataluña, estaba en proceso de reforma, para que pueda haber tauromaquia de nuevo, etcétera, etcétera, ¿ya? Abundan las noticias últimas también de Pinto, me parece, otros lugares, la Comunidad de Madrid, donde la plaza de toros está, no está cumpliendo la normativa de seguridad, para hacer correas de toros, y se invita, digamos, a la comunidad, a la diputación, o al ayuntamiento, que invierte dinero público, para refaccionarla, eso para responder a Luis Me, y Luis Me dice, sí, y hasta el 2008, sé que se construyeron algunas, pero desde entonces, yo creo que no, es muy probable, que ahora sea muy poco popular, construir una plaza de toros, entendiendo que también, muchas de las festividades, pensemos que la tauromaquia, capote de espada, está bajando, y está aumentando, los festejos taurinos populares, y para eso, se requiere solamente, una plaza móvil, que es mucho más barata, y digamos, no genera tanto, suspicacia, por parte de, de los ayuntamientos, de los votantes, y tal, yo creo que, el presupuesto necesario, para construir una plaza de toros de cero, es tan alto, y demora, tanto tiempo, que creo que no es algo justificable, con los presupuestos, y las crisis económicas, que llevamos hace tiempo, entonces, yo creo que tiene que ver con eso, más que, con las ganas, que tengan algunos de construir, porque, hay una cosa que les voy a decir, ya me voy de nuevo del tema, y volvemos a la tauromaquia, una cosa que les voy a decir, y esto, es una de las estrategias, que tenemos a nivel internacional, hay una cosa, hay una, una coalición internacional, que también somos parte, en Ánimas Naturales, que se llama, la RIA, Red Internacional Antitauromaquia, y son países de todo el mundo, donde hay tauromaquia, uno de los, de los caminos estratégicos, que tomamos, es, atentar o destruir, intentar destruir, o reconstruir, o refaccionar, o recambiar de uso, las, e infraestructuras, porque en el fondo, se pueden hacer muchas regulaciones, contra la tauromaquia, por ejemplo, un alcalde, como el de Bogotá, prohibió, o básicamente, no cedió, la plaza de toros, a los taurinos, para hacer, correa de toros, un poco, un poco lo que pasa también, en Guijón, en el caso de España, que no se renueva, el contrato con la, con los taurinos, pero basta que cambie el gobierno, y vuelve a la tauromaquia, pero si, los esfuerzos son, en cambiar el uso, de esa plaza de toros, venderla para construcción de pisos, o, quitar los toriles, la capilla, el, el quirófano, y una serie de, el matadero, situaciones exclusivamente taurinas, y recomponerlo para que sea, una sala de cine, o, o, una sala multiusos, eso haría, que, la tauromaquia, deja de ser posible, en ese lugar, ya, las decisiones que se tomaron, en Canarias, y en Cataluña, previas a la abolición, fue, no, la prohibición de la construcción, de nuevas plazas de toros, y dos, la, la prohibición de usar plazas móviles, entonces, de esa manera, solamente las plazas, que ya existían, podían usarse para tauromaquia, en el caso de Cataluña, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, había cinco plazas de toros, en toda Cataluña, seis plazas de toros, en toda Cataluña, pero, en uso, había solamente, digamos que podía utilizarse, había solo tres, entonces, en esas tres había tauromaquia, pero, no podía construirse otra, no podían refaccionarse, las que ya construidas, en el caso de Cataluña, y, no se podían poner móviles, entonces, fue el primer, la primera, el primer paso para la evolución, la abolición, que demoró más, en el caso de Canarias, hay solo una plaza de toros, y está, completamente abandonada, entonces, al no entregar dinero público, para la construcción, levantarla de nuevo, y al no tener permisos, las plazas móviles, entonces, se acabó la tauromaquia, entonces, nunca se abolió la tauromaquia, pero, básicamente, no se hizo posible, o, Spanish Show, me le doy, hola otra vez, te vemos, te vemos, y escuchamos la familia, te tenemos en la gran pantalla, ay, Dios mío, entonces, es una, es una gran, presión, porque, en el fondo, quiero hablar cosas que sean gratas, para cuando ustedes están comiendo, me podías haber dicho, para no poner el vídeo, de la, de la novillada, hola, José Walker Ranger, que te está incorporando tarde, pero, mira, quería hablar entonces acerca de esto, de este informe, básicamente, lo que dice, es que, uno, lo provocó los humanos, el calentamiento global, definitivamente, con los datos científicos que existen, dos, es irreversible, no se puede volver al estado anterior, ya, 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 ya estamos en el momento, que pasamos el, 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 el límite, eh, tres, que reducir el metano, entendamos que el metano son, eh, los pedos de las vacas, básicamente, el pedo de la vaca, la descomposición de las heces, eso genera metano, y el metano acelera, eh, el efecto invernadero de otros gases, como el CO2, por ejemplo, y, y todo ese tipo de cosas, eh, eso lo, lo puede leer con más detalle aquí, ¿vale? Y luego, podemos evitar que la catástrofe sea total, pero debemos actuar con rapidez, que en el fondo es, desacelerar, en el fondo lo que dice el informe, es que si, logramos la meta de emisiones cero, de efecto invernadero, cero, no uno, no diez por ciento, no, cero, recién vamos a desacelerar el proceso, y quizás poder retroceder un poco, eh, en el calentamiento global, enfriar un poco el planeta, pero, eh, eh, los problemas que hoy, se dicen, oh, esto tiene que ver con el efecto invernadero, con, eh, el cambio climático, son irreversibles, o sea, esto ya es la realidad del mundo, ya no es posible retroceder, lo que es posible es que no sea peor, ¿ya? Y en quinto lugar, es que los políticos deben rendir cuentas, es decir, todas las medidas que se están tomando en el mundo, en este momento, son cosméticas, de hecho, no, no pude estar más enfadado, con lo que, eh, hicieron en España, la ley de, eh, cambio climático que se aprobó en el gobierno de España, de Pedro Sánchez, es ridícula, es una, es una, es una majadería, solamente toca, eh, transición energética, algunas, consideraciones para, para, para el mejor uso de las aguas, y tres tonteras más, no, ni, ni menciona la palabra agricultura, animal, ganadería, animal, nada, nada, siendo que es una, y sobre todo en un país ganadero como este, es una de las razones más graves, o de las, de las cuestiones más graves, que, ya se me ha ido a la palabra, uno de los temas esenciales, que se le deben exigir a España, para poner de su parte, para que el mundo siga, bien, siga más o menos bien, rescatar al planeta, y, y es España, no es, otros países primero, no, España, China, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Uruguay, Brasil, básicamente en esos países se concentra casi toda la ganadería industrial, del mundo, entonces, la, la importancia de algunos países versus otros, no, no es que tiene que empezar Angola primero, no, España, y elude esa responsabilidad, ¿vale? Y, y miren, y es una noticia que quería mostrarles, cómo responde a esto, eh, Holanda, los países bajos, los agricultores holandeses enfrentan, enfrentan llamados para reducir el ganado en un 30%, para ayudar al planeta, en el parlamento holandés, se votó reducir en un 30%, toda la producción ganadera, y, Holanda es uno de los países que exporta más carne, a otros países europeos, de toda la comunidad europea, ¿ya? eh, tú dirás, no, pero España exporta mucho más cerdo, exporta más, más carne, a los países de la comunidad europea, de hecho, muchos de los pollos que se consumen, en España, vienen de Holanda, ¿ya? son más eficientes produciendo, entonces, hay muchos más animales allá, pero, un 30%, un tercio, cortamos un tercio, los animales que hay en el país, para cumplir las metas de calentamiento global, esto es coraje, España ni lo menciona, cero, calladitos, calladitos, y, y, Pedro Sánchez diciendo memeses como, que a él el chuletón le gusta, al punto, esta noticia interesante también, ¿ya? hablan del nitrógeno, porque el nitrógeno básicamente es, a ver, CO2, nitrógeno, metano, y no me acuerdo que otro gas, ozono me parece, pero, son los gases que más producen, el efecto invernadero, ¿no? o que más lo potencia, ya el efecto invernadero, el metano, son los P2, y, también cuando las S, se, eh, digamos, los gases que producen las S, cuando se están decomponiendo, los nitratos, el nitrógeno, los nitritos, son todas las S, todos los purines, es decir, todo es, claramente también es, es, eh, las chimeneas, y los, y los aviones, y todo eso, ok, pero, entendamos que hay una relación muy, muy íntima, entre metano, P2, eh, nitrógeno, S, CO2, que son eructos y gases de respiración, ¿ya? todo, por el enorme número, y la contratación de animales, que tenemos para el consumo, sí, eh, y España llenándose la boca, con nuevos tratados de exportación, de vamos a exportar más y mejor, siendo que lo que deberían de ser, es que vamos a reducir, no solo un tercio, sino a la mitad, todos los animales, para, para cumplir los compromisos, que firmaron con París, en París, el acuerdo de París, es decir, eso es lo que me indigna, pero, y quería mostrarles, lo que adelanté un poco, al principio, que, todos los años se hace en la ONU, una cumbre juvenil, que le llaman, que, que en el fondo ponen a jóvenes, que, están ahí porque son líderes juveniles, porque, son gente muy inteligente, porque hicieron unos ensayos, gente, del mundo, de, de, de los muy jóvenes, que están cambiando el mundo, los ponen a discutir, estos grandes temas, y, por supuesto, Greta Thunberg, fue una de las, invitadas para dar una charla, que, eh, no creo que dure mucho, entonces quiero, ponerse la íntegra, y tiene subtítulos, ¿vale? Pero, bueno, por supuesto, los resultados, de estas cumbres, son anecdóticos, pero en el fondo, la potencia que tiene Greta Thunberg, es interesante, porque, como aparece en todos los medios, si hubiera sido otra persona, desconocida, quizás esto pasaría, sin pena ni gloria, pero, al ser ella, y es visible para los medios, esos mensajes, son trasladados, a, a los políticos, ¿no? Ahora, esto que yo le estaba diciendo, es que ya pasamos, eh, el, el meridiano, digamos, ya estamos en un momento irreversible, esto, por supuesto, imagínate, si yo se lo estoy diciendo así, imagínate como lo ha dicho Greta Thunberg en su Twitter, desde que empezó todo esto, ya, con mucha más potencia e ira, ella dice, no quiero que ustedes me digan que van a hacer algo, quiero que entren en pánico, porque estamos en ese momento, entrar en pánico, y yo cuando veo a Greta Thunberg, a ver, yo no soy fan de todas las personas populares y celebridades, pero, cuando veo a Greta Thunberg, veo a mis sobrinos, ¿entiendes? Mis sobrinos tienen tres años, Greta Thunberg tiene, ¿cuánto? 16, 14, no sé qué edad tenga, ¿ya? Pero cuando yo veo la pasión con que dice, estamos destruyendo el planeta, ustedes me han robado mi juventud, mi infancia, yo pienso en mis sobrinos, y digo, es verdad, si vemos estas consecuencias del cambio climático ahora, imagínense 10 años, 15 años, 20 años, o cuando yo me muera, el planeta que ellos van a tener en solitario, cuando ellos sean los culpables, o los responsables de arreglarlo todo, que nosotros no hemos sido capaces, solamente por, como Pedro Sánchez, decir que el chuletón a punto le queda perfecto, o le gusta y tal, majaderías, y esto me indigna, me indigna, que el único ministro que tuvo el coraje de tocar el tema de consumo animal, fue Alberto Garzón, desde el Ministerio del Consumo, y solo desde los otros ministerios, se han burlado de él, lo han atacado en redes sociales, le dicen cosas a la espalda, cuando está defendiendo temas, no como este, sino cualquier otro tema, en el Congreso, y se escucha, porque lo puedes ver en los, en los en vivo que hacen del Parlamento, del Congreso, es ridículo, ¿entiendes?, cuando la mayoría cree que está legitimado para decirme meses, solo porque son mayoría, y quiero que escuchemos el discurso, ¿les parece? Espera, Barok dice, hola, quiero saber tu opinión, ¿vale?, lo mismo, la vida, fe de, la vida de un pez, que la de una ballena, te contesto ahora, te parece si escuchamos, ay, yo tengo el problema, que cuando me hacen una pregunta, no puedo evitar responder en el momento, después de esta respuesta, escuchamos a Greta Thunberg, ¿te parece? Me gustaría, por una vez, en mi vida, mantenerme en el mismo tema, mira, quiero saber mi opinión, vale lo mismo, la vida de un pez o de una ballena, es conflictivo, lo que te voy a decir, no es conflictivo, te voy a explicar de esta manera, hay dos maneras de verlo, para mí, personalmente, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista teórico, la vida o la muerte, no importa, porque básicamente, vamos a morir todos, y es una certeza que vamos a tener, el único tema moralmente relevante, es el sufrimiento, entonces, si tú me dices, la vida, y yo interpreto, el sufrimiento de un pez, vale el mismo que el sufrimiento de una ballena, desde el punto de vista teórico, no vale lo mismo, en el fondo, el mayor sufrimiento, vale más, que el menor sufrimiento, y sabemos que todos los vertebrados, sufren, de una manera que podemos entender, y una ballena, como un mamífero vertebrado, con un sistema nervioso, más complejo que el de un pez, sufre más, con mayor intensidad, sí, entonces, si me dan a escoger, entre el sufrimiento de una ballena, o el sufrimiento de un pez, yo escogería, si existe, es como la premisa de la isla desierta, pero yo escogería, evitar el sufrimiento de la ballena, pero, en la realidad, en la realidad, una ballena versus toneladas de peces, porque no se sufre un pez, sino toneladas de peces cuando se pescan, entonces ahí es muy distinto, tenemos que revisar eso, y las consecuencias que tiene, de hecho, hay una campaña que hizo PETA, que promovía, de una manera simbólica, que se comenzara a consumir ballenas, en lugar de vacas, porque para el volumen de carne, que daría una ballena, se tienen que matar muchas más vacas, entonces, evitamos más sufrimiento, o sea, evitamos más sufrimiento, evitando la muerte de estos rumiantes, si lo ponemos a la balanza con una ballena, pero claro, existe como una tendencia a la protección ecológica, porque las ballenas hay pocas, y porque las ballenas son bonitas, y porque las ballenas el océano, y el aleta que es muy bonita y tal, entonces, básicamente presentaban esta campaña como una manera de debate, decir, ¿qué vale más? ¿unas vacas o una ballena? En el fondo, ambas vidas, ambas existencias, tienen valor por sí mismas, pero es la cuestión del sufrimiento, es cuántos individuos sufren, versus cuántos individuos sufren, todos los individuos que sufren en las granjas en este momento, es inútil ese sufrimiento, porque básicamente podemos no comerlos, pero, básicamente, o sea, muchas justificaciones para hacer algunas campañas de defensa animal, y lo ven, por ejemplo, con organizaciones como Igualdad Animal, Animal Equality, o Human League, o Mercy for Animals, se centran, por ejemplo, en proteger a los pollos, y los pollos, a las gallinas ponedoras, ¿por qué? Porque sufren más tiempo, más intensamente, más número de individuos, que, por ejemplo, a las vacas, que hay menos número de individuos, que sufren una cantidad menos de años, menos cantidad, etcétera, etcétera, que los pollos, entonces, eso hace como una especie de matemática, ¿no? Más individuos sufren, entonces vamos a reducir el sufrimiento de una mayor cantidad de individuos, ¿ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta de nuevo, ¿qué vale más? La vida, el sufrimiento de una ballena, o la vida, el sufrimiento de un pez, si fuera solo un pez, protejo a la ballena, pero como la captura de peces es en toneladas, la verdad es que tenemos que atender más el tema de la pesca industrial, más que la protección de la ballena, si es que hay que coger solo una, ¿entiendes? Pero ambas podemos hacer al mismo tiempo. No sé si eso responde a tu pregunta, pero, pero bueno. ¡Ah, hola, Ida, por fin! Te necesité en un minuto, te necesité en un minuto, que se metió alguien diciendo cosas que no entendí mucho, lo bloqueé, creo, o lo borré, o le mandé gente del, 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 ¿cómo se llama? Del cobrador del fraca en la casa, ¿no? No sé qué es lo que dice, apreté un botón y desapareció. Hola, Ida, dicen todos. Y Luki también. Muy bien. No, no sé si eso responde a tu pregunta, Barok, o Bar, ok. Y después de esto, veamos lo que quería compartirles del discurso de Greta, simplemente porque es una niña diciendo las cosas que yo creo que escucho de la mirada de mis sobrinos, y creo que es lo que motiva la pasión también de esta niña palma, que hablamos al principio que les leí el correo, ¿ya? Que es una chica que voy a intentar, como les digo, traer aquí para que conversemos, ¿vale? Quizás no lo puedo, quizás no se puede hacer, pero, pero lo preguntaré, le preguntaré la mamá, ¿vale? Veamos ese discurso que lo abrí aquí. ¿Vale? The Snowplan de Blah, 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 blah. ¡Gracias! 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 Net zero by 25, 2050, bla bla bla. Net zero by 2050, bla bla bla, net zero, bla bla bla, climate neutral, bla bla bla. This is all we hear from our so-called leaders. Words. Words that sound great, but so far has led to no action. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. Of course, we need constructive dialogue, but they've now had 30 years of bla bla bla, and where has that led us? No sé si les parece, pero a mí la contundencia de esta niña y la claridad y la políticamente incorrecto que es lo que dice y lo que hace, a mí me parece, a mí me conmueve. Y a mí me interpela, y a mí me hace sentir que no estoy haciendo lo suficiente, porque a veces siento que aunque hagamos todo lo que creemos que podemos hacer, mucho de eso es puro bla bla bla. O sea, digo, la política en general es teatro, y hay enormes, extensivas, larguísimas temporadas del bla bla bla. Y a veces esas extenuantes temporadas de bla 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 nos llevan a algo que puede hacer mejor. Pero en general, es que cambie todo para que no cambie nada. En general es así. Y el problema es que hay algunas cosas que aguantan más tiempo. ¿Ya? Yo no sé cómo, por ejemplo, en España, cada gobierno que entra a España cambia inmediatamente toda la política educacional y cambia toda la estructura de la educación. Cada uno de los gobiernos de los últimos 20 años lo cambia así. Pero cuando hay que tocar temas que son súper esenciales, como lo hicieron los holandeses, bajar un 30% la producción animal para poder acercarnos a esa promesa de la emisión cero. No se hace. Cuando se dice que va a haber transición energética y va a haber unas energías verdes y eólica y todo eso, y somos el país que cada semana está aumentando el precio de la electricidad porque aún se genera a través de combustibles fósiles y gas. O sea, ¿no creen que bla bla y después tenemos que comernos lo que pasa? O sea, yo me doy por vencido. O sea, yo voy a morir en un planeta que está afectadísimo por la acción humana. Y estoy afectadísimo por la inoperancia de sus administradores públicos para estas cosas que son urgentes. Y yo digo, no te voy a decir que estoy en paz con eso, pero digo, ya estoy convencido de eso. Pero cuando pienso en esas generaciones que quiero, yo no soy una persona que ama a toda la humanidad, pero quiero a mis sobrinos. Y ellos son los que van a tener que aguantar esto. Cuando yo tenga quizás 80 años y esté así como cagándome con un pañal y comiendo papillas y venga mi sobrina que va a tener, no sé, 16, 18, no sé cuántos años va a tener. No calculo bien así de cabeza. Y me muestre vídeos de hace 30 años que una niña de 16 o 14 nos decía qué teníamos que hacer. Hace 30 años y no lo hicimos. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara le digo? Pero, 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 hicimos lo mejor que pudimos. No es suficiente lo que mejor podemos. No es suficiente ya. Entonces, no, 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 no tengo respuestas, tengo solo preguntas, ¿entiendes? Y tengo dolor. Tengo pena. Porque esa niña que hablamos al principio, Palma, ¿con qué cara le vamos a decir? Que todo lo que está haciendo por defender a los animales va a ser inútil. Necesito a personas como Palma para tener esperanza. Perdón, 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 de verdad. Necesito personas como Greta, como Palma, como otras personas que no conocemos, para que nos empujen más. Tendemos a, 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 a la indulgencia a veces. A decir, no, no, hacemos lo posible. A veces es más lo que tenemos que hacer. Oye, disculpa, pero me toca la fibra cada vez que pienso en el mundo que le vamos a dejar a mis sobrinos. A sus hijos, a sus sobrinos, a, a otros niños. Y me afecta mucho. Esto no estaba planificado. Ay, Dios. Ay, lo siento. Lo siento mucho. Voy a escribirle a la mamá de Palma a ver si hablamos con ella. A ver si no me pongo llorar. Ay, ay, ay. Pero bueno, eso, eso. Y ya hemos hablado como dos horas. Y creo que es hora de ir a comer. Y a ver un poco Netflix. Y ver el último capítulo de What If que me falta. Y hacer cosas que nos hagan reponer energías. Pero, a ver, no estoy triste, ¿entiendes? Estoy emocionado y conmovido. Que es diferente. No estoy triste. Yo, yo, no estoy triste. Estoy conmovido. Estoy enrabiado. Tengo impotencia. Por eso son las lágrimas. ¿Entiendes? No, no es tristeza. No es pena. Es. No sé qué es. Es emocionarse, por cierto. Vale. Entonces no me lo tomen a mal. Ay, ay, ay. Y los leo. No lo estoy leyendo en voz alta, pero los leo. Gracias, Marta. No sabía que estabas ahí. Gracias que estás ahí. Si eres Spanish Omelette. Y tú eres madre. Ay, Dios mío. No sé. Te digo. Cuando leo en estos informes de que no hay vuelta atrás para algunas cosas que hemos hecho allá. No hay vuelta atrás. Solo ahora se puede hacer que no sea peor. Me da rabia. Aprieto los dientes. El mismo día hoy que somos parte del Eurogroup, que es quizás la mejor herramienta en este momento para hacer algunos cambios sustanciales desde Europa para toda Europa. Todo esto lo tratamos de hacer para ser más eficientes, más efectivos, para mover este engranaje que a veces parece tan difícil de mover. El trabajo de ahí, del trabajo de todas las personas que están en Animal Natural y de todas las organizaciones que estamos luchando por esto, el medio ambiente, los animales, es esencial. Pero para mí personalmente, personas como Palma, todos los que me conmueven. Abacu, gracias por regalar esta sub a Jem2345. Muchas gracias. Ahora Jem es sub. Por aquí abajo se pondrá un número 18 en algún minuto pronto. Ay, ay, ay. Ay, y ahora estoy moqueando. Entonces mira, yo quería terminar, quería terminar este streaming en un punto alto, feliz. Y me ven llorando con cierta amargura. Y no quiero que se llen con la idea de que estoy llorando con pena, porque no es así. Que me conmueve y cuando mi hermana me dijo que iba a ser tío, digamos, me llamó por teléfono y me dijo, vas a ser tío, estoy embarazada, tal. Yo ya era tío de Gabriel, mi sobrino, pero no tuve ese momento. Quizás el nacimiento de Gabriel me hizo sentir, por decir, oye, ahora estoy preparado para ser tío, pero cuando nació mi segunda sobrina, me di cuenta, me cayó como el peso de lo que significa el mundo que les vamos a dejar a ambos. ¿Entiendes? Estén dos sobrinos para darme cuenta. El primer sobrino no me hizo darme cuenta. Y me echa a llorar. Y le hice un audio con mocos y lágrimas como ahora me están viendo. Haciéndole la promesa que iba a hacer todo lo posible para que ella tuviera un mundo mejor. Sé que es pura intención, porque a veces siento que todo lo que podemos hacer es para mejorar un poquito el mundo. Pero no lo sustancial que se requiere. Pero cuando escucho a Greta, cuando leo este correo, esta intención de Palma, que ojalá todos, no sé si son creyentes, yo no soy creyente, pero pongan su energía en Algeciras, porque mañana Palma se enfrenta a dos adultos para ganar una batalla que es entre la diversión y la emoción o el sentimiento y la ética. Va a ser una lucha que todos deberíamos hacer, pero lo está haciendo ella por todos nosotros en su colegio mañana, ¿vale? Que tiene que defender no ir a un zoológico con su curso con los mejores argumentos que pueda. De una niña de 13 años. Vamos a ver cómo le va. Me dijo su mamá que nos iba a informar cómo le había ido. A mí se le va a acusar un poquito de muchos, es mucho, es verdad. A veces cometo el error de septiembre que estamos solos, ¿no? Y cada uno está solo. Todos estamos solos, separados y juntos. Ay, ay, ay. Ah, sí, le creé un emblema ahí de Agasco, pero no sé si es el mejor. Traté de que sea el Live Long and Prosper de los Bueno, de los Vulcanos Porque me pareció bonito. Me gusta la ética por detrás de Vive Sé longevo y y prospera. De Star Trek, sí, sí. Bueno, bueno. Yo me voy a despedir ahora porque tengo que ir al baño a sacarme los mocos y no quise darles esta este bajo de energía al final del streaming, pero muchas gracias Mr. Abacus por ese sub a Jem que vi que ahí que lo agradeció mucho y a Spanichome le dice te entendemos, te apoyamos y tener gente como vosotros nos ayuda a poder hacer entender a mis hijas, a nuestros hijos que lo que se hace, aunque sea solo uno, es por el bien común y por el futuro es para todas esas generaciones que aún no nacen tanto de animales como de personas es Abacus es que todos los subs me parece que tienen un emblema que les aparece al lado que es una manito de Spock pequeña que hace así pero no sé si lo cambia en el futuro porque quiero me gusta ese símbolo siempre me ha gustado lo hago mal pero es así Live Long and Prosper sé longevo y prospera ay 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 aló Luis Miquel que no te había leído dice cuando se dice hacemos lo que podemos siempre es mentira porque casi siempre es insuficiente es verdad es verdad porque uno tiene momentos de indulgencia se pones a ver películas a ver nadie tiene que ser un mártir de esto porque hay que recargar pilas pero siempre uno puede hacer un poco más es como cuando uno hace abdominales al principio haces 3, 4 con mucho esfuerzo y dices ya no podré hacer más pero cuando vas haciendo más te das cuenta que puedes hacer 30 después más y más porque básicamente todo incluso la voluntad es un músculo y mientras más te esfuerzas mejor lo haces y a veces además aprendes a ser más eficiente con el tiempo eficaz o efectivo con los recursos y con el tiempo que tienes y eso esa es la tarea y eso se llama vivir y eso se llama aprender y eso se llama crecer creo que a ti no te sale porque y te sale un número 1 mira lo voy a revisar bien voy a revisar bien porque te debería salir te debería salir que raro lo voy a revisar porque también My Hill Temple no le aparece y le salen a todos un número 1 y debería salir el emblema lo voy a revisar después en los ajustes y después les aparecerá si lo hice bien y eso muchas gracias espera Aida Gascon dice porque eres de las primeras de suscribirte al canal ah vale voy a buscar si se puede modificar vale para que ustedes tengan un emblema mucho mejor vale yo te digo aún no entiendo la mitad de todo esto y estoy aprendiendo caminando con ustedes con vosotros vale ah no se puede dice Aida Gascon bueno está bien no se puede no se pudo bueno de verdad cuando digo que los quiero mucho es verdad si no me sintiera acompañado en un lugar seguro no lloraría porque los que me conocen en otros en otros ambientes soy como una máquina yo no me emociono por nada soy un monstruo es verdad Aida todos tienen el emblema del first first of all bueno muchas gracias a todos y a todas por estar ahí los quiero mucho me siento muy acompañado me siento querido cosa que es muy difícil en estos tiempos y mientras sea interesante lo que pueda decir o compartirles desde lo personal las reflexiones y también las lecturas de noticias que les ayudo a poner en contexto o simplemente nos sorprendemos con algunas cosas juntos me voy feliz ah ride ride o ride 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 a ver que lo necesita tu crees que lo necesita Ibai o Cristitini a ver quien alguien me me sugiere alguien porque yo estaba feliz con con hacerlo con vacu sim pero justo cerró cerró su exterminantes a ver a ver buenas noches buenas noches a todos los que se van a dormir buenas noches buenas noches a lo Luis me dice esta cosa moderna de Twisky que terminamos la mitad con la lágrima a ver quien me sugieren para hacer porque a ver cuando yo no tengo a nadie más para hacerle ride siempre termino en Silkred que es un jugador empedernido de juegos de estos de Pokémon y tal pero es vegano y es uno de los podcastistas de malditos veganos y por eso lo apoyo en eso pero estoy buscando algún algo que tenga que ver con animales o conciencias o cosas así pero alguien me sugiere alguno sesquiem ah sesquiem es un maldito vegano y está haciendo una entrevista entonces vamos a sesquiem vale sesquiem ¿les parece? vamos a vamos a sesquiem vale ah jen me está sugiriendo a otra persona pero yo alucino lo voy a buscar y para la próxima lo buscamos vale besitos a todos buenas noches a los que vayan a dormir buena cena a los que vayan a cenar y yo me voy a limpiar los mocos de la nariz besotes a todos a los que vayan 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 a los que vayan